Gracias por seguir con nosotros. Espero que hayan disfrutado la primera parte de este evento académico que estamos haciendo con mucho cariño y con un gran esfuerzo para todos ustedes. Entonces, lo que vimos en el primer bloque quedará guardado para que ustedes puedan repasarlo. Y ahora nos vamos a enfocar en el segundo bloque, que es otra parte importante de lo que es el abordaje integral de un paciente crítico por COVID-19. Si se perdieron la primera parte, pueden leer aquí mismo en el canal de entrenamiento en áreas críticas. Va a estar guardada, que fue lo de todo acerca de oxigenoterapia, sedación, imagen, abordaje inicial y cómo detectar y manejar un paciente COVID en domicilio y cuando puedes poder llevar a hospital. Entonces, no se pierdan esa parte y a continuación vamos a seguir con la segunda parte que va a ser muy buena. Viene mucho de ultrasonido, ECMO y también de soporte hemodinámico. Así que los dejo con muy buenas manos para que empecemos con este segundo bloque de COVID-19 que hemos aprendido a un año de la pandemia. Así que quédense con nosotros, no se despeguen y estamos en contacto. Sean bienvenidos a estos temas de actualización en COVID-19. Soy el doctor Jorge López Fermín. Actualmente estoy en la terapia intensiva respiratoria del Hospital General de San Juan del Río. En este caso me tocó hablarles acerca de ecografía pulmonar, neumonía y SARS-CoV-2. Entonces vamos a ver qué dice la literatura actual y de nuevo en cuanto a la evidencia. Vamos a empezar por saber que necesitamos totalmente saber si existe una afección pulmonar para decidir nuestra actuación. Vamos a tener bastantes opciones de apoyo, ¿verdad? Posterior a nuestra evaluación clínica, claro está. Uno de ellos va a ser nuestro confiable estetoscopio, nuestra radiografía de tórax y nuestra tomografía de tórax, que actualmente no está de más decir que sigue siendo el gol estándar en cuanto a patología intersticial. En este caso, una progresión de una neumonía a síndrome de estrés respiratorio por COVID. Pero ¿qué más hay al respecto? ¿Qué ventajas tiene contra nuestro protocolo de ultrasonido pulmonar? Eso es lo que vamos a ver en este momento. Hay que tener en cuenta en dónde estamos y a dónde vamos en cuanto a ultrasonido pulmonar. Estoy totalmente convencido de que la enfermedad SARS-CoV-2 es estar hecha a medida para la alcografía pulmonar, ¿verdad? Entonces, gracias a esto, ha tomado bastante auge el hecho de insonar pacientes a través y catalogar o clasificar lesiones y severidad en cuanto a COVID-19. Precisamente hablando acerca del ultrasonido pulmonar. Entonces, hay muchos estudios a nivel mundial ya han hecho comparaciones en cuanto a una radiografía, una tomografía y nuestro protocolo por ultrasonido. Se han dado cuenta de que realmente el costo-beneficio es mayor, incluso los riesgos que corre el paciente con el solo hecho de ser insonado y tomar una decisión para su tratamiento, ¿verdad? Entonces, en cuanto a qué pasa, radiografía, tomografía o ultrasonido. Acá debemos de ser bastante juiciosos y ver realmente la condición del paciente. En esta revisión realmente tomaron, o ya se venía haciendo esto, ¿verdad? Desde antes del COVID incluso, en catalogar y darle mayor apoyo al hecho de valorar a pacientes con ultrasonido pulmonar, ¿verdad? Entonces, se hace esta relación en cuanto a ultrasonido versus tomografía en el año pasado, ¿verdad? En una revista, Jurnas, bastante importante. Y dicen que tiene una correlación adecuada en precisión global. Hablando de tomografía versus ultrasonido. Acá en la revisión realmente se dan cuenta que el acceso limitado por la cantidad de volumen de pacientes que rebasaron ahora en la pandemia realmente fue algo negativo en contra de la tomografía. La falta de recursos e incluso la contaminación del equipo. O incluso sanitizar equipos tan grandes, ¿verdad? Como cajas completas o gabinetes completos de rayos X o incluso tomógrafos completos contra nuestro ultrasonido o nuestro transductor que solamente tiene un cable. Y hay que sanitizar y cada vez se va haciendo más práctico y más portable, ¿verdad? Otra limitante que tuvieron en esta revisión es precisamente el traslado del paciente. El paciente, como dinámicamente inestable, tenía problemas para trasladarse por una tomografía para revaloración. Entonces, acá se dieron cuenta de que realmente el gol de llegar a la cabecera del paciente con un transductor psicográfico superaba por más, ¿verdad? Y la precisión global era la misma en cuanto a tomografía versus ultrasonido. Otra cosa es importante tener en cuenta en cuanto al abordaje o el protocolo ultrasonido pulmonar. Tenemos que tener en cuenta que hay que minimizar el tiempo de exposición del personal de salud. Entonces, si se hace un protocolo adecuado en nuestros pacientes con COVID, podemos llegar a impactar en este rubro, ¿verdad? El hecho de minimizar el tiempo de exposición es sumamente importante. Otra cosa es importante, es explorar la mayor superficie pleural posible. Esto es algo que debemos de ganar en nuestra valoración ultrasonográfica, ¿verdad? Entonces, esto debe de estar de la mano, debemos de tener bien enfocado estos dos principios, ¿verdad? Actualmente, en los treas respiratorios ya se involucra el ultrasonido pulmonar en varios ámbitos, incluso desde la entrada del paciente sin alteración del patrón respiratorio, ¿verdad? Debemos ir clasificando este treas respiratorio en cuanto a un abordaje como el POCUS, ¿verdad? Un abordaje dirigido con un transductor ecográfico. Entonces, ¿qué pasa? En esta edición de Lancet, ¿verdad? Promueve perlas acerca del COVID. Entonces, ellos proponen un treas respiratorio involucrando un POCUS dentro de la evaluación inicial. Incluso este POCUS dentro de la evaluación inicial lo dirigen completamente a ultrasonido pulmonar. Para la toma de decisiones. Entonces, esta toma de decisiones, si el paciente cumple con artefactos que ahorita vamos a ver específicamente de COVID-19, artefactos como patrones anormales, ¿verdad? Entonces, podemos ir tomando las decisiones desde este momento. Si el paciente necesita ingresar a un servicio de emergencia, si el paciente necesita ingresar incluso directamente a una unidad de cuidados intensivos. Esto es lo importante de ganar el tiempo suficiente para la toma de decisiones en el paciente con COVID-19. Hablando de ultrasonido pulmonar. ¿Qué aplicaciones va a tener mi ultrasonido pulmonar? Es sumamente importante. Diagnóstico. Conóstico, ¿verdad? Lo voy a ocupar como monitoreo. ¿Verdad? Y incluso posterior a la etapa inflamatoria del COVID-19, mi paciente con recuperación, incluso también puedo ocuparlo para diagnosticar complicaciones asociadas al COVID-19, ¿verdad? Ahorita vamos a ir viendo cada una de ellas. Entonces, este, el transductor icográfico, en este momento va a ser mi ojo de tondera, ¿verdad? Nos va a dar un panorama más allá de lo evidente de una sola radiografía en dos dimensiones. Ya desde tiempo antes, este, se venían estudiando protocolos de ultrasonido pulmonar en pacientes con disnea y con síntomas respiratorios. Se dieron cuenta de que realmente era una ayuda bastante importante en cuanto a la estratificación del paciente un problema de disnea, ¿verdad? Incluso superaba el beneficio de las escalas en ese momento descritas clínicamente. Entonces, el doctor Lich Stenteng ya venía desde el 2014 hablando acerca de un protocolo pulmonar, de la evaluación del pulmón con respecto al ultrasonido, ¿verdad? Al principio, pues, fue rechazado incluso por médicos que en ese momento eran pioneros del ultrasonido, que pensaban que una limitante era el aire pulmonar. Precisamente lo que buscamos en ultrasonido pulmonar es ver esa cantidad de artefactos, ¿verdad? Que no deben de estar ahí. Entonces, él hace el protocolo, él tiene un protocolo muy famoso que se llama protocolo BLU, ¿verdad? Desde el 2014 viene incursionando en esto y ahorita toma un auge bastante importante en cuanto a la pandemia. Entonces, vamos a ver distintos modelos de ultrasonido o distintos protocolos de ultrasonido pulmonar. Realmente, lo único que cambia son las ventanas a insonar, ¿verdad? El número de ventanas a insonar. En este caso, en lo personal, realmente considero que se debe unificar el número de ventanas a insonar en el lugar donde se va a evaluar al paciente, ¿verdad? Que los tres turnos tengan un protocolo ya establecido acerca de las ventanas a insonar para el paciente. ¿Qué han visto en cuanto a usar uno o usar otro? En cuanto a esto, igual en esta revisión proponen un modelo de nueve puntos. Estos nueve puntos a insonar son puntos anteriores, ¿verdad? Del toras y puntos posterolaterales del toras con el fin de cubrir la mayor cantidad de espacios disponibles. Entonces, en cuanto a ultrasonido pulmonar, realmente cualquier espacio a insonar es realmente rentable, ¿verdad? Entonces, ¿por qué hablo de que es realmente rentable? Porque podemos localizar lesiones en cualquier parte nosotros lleguemos a insonar. El protocolo realmente es para llevar un orden y establecer, clasificar la severidad de nuestra patología pulmonar. Vamos a tener este que se llama LUS SCORE, ¿verdad? O un SCORE encaminado a ir identificando lesiones en cada una de las zonas insonadas, ¿verdad? ¿Qué me va a garantizar esto? Voy a tener el reconocimiento y la gravedad de la patología pulmonar. Desde ahí, ya es un gran avance en cuanto a que es la pie de la cabecera del paciente, ¿verdad? O sea, identificar mayores riesgos de deterioro clínico. Si yo insono a un paciente y lo estratifico con este SCORE, ¿verdad? Entonces, yo voy a poder ir adelantándome a la toma de decisiones, ir pensando en que este paciente puede llegar a tener un deterioro mayor clínicamente. ¿Qué otra cosa? Hacer lo que platicábamos ya hace rato, triage respiratorio acerca de un poco dentro de COVID-19, es ingresar a ese paciente probablemente del triage a la UCI, ¿verdad? Incluso de determinar que este paciente no se va a beneficiar de alguna terapia con oxígeno y lo que necesite en este momento sería ventilación mecánica invasiva. ¿Qué otra cosa? Puedo establecer una mortalidad asociada, ¿verdad? Solamente ocupando el ultrasonido pulmonar como monitorización. Ok, entonces vamos a entrar de lleno a lo que es la ecografía pulmonar. Antes de empezar a tocar lo patológico, debemos de saber cómo se ve un pulmón prácticamente o la estructura del pulmón a nivel de la ecografía, ¿verdad? Entonces, a empezar debemos de tener posición al paciente. Tener en cuenta que tenemos dos tipos al menos de forma rutinaria de transductores. Un transductor lineal y un transductor convexo. El transductor lineal me va a otorgar mayor definición, calidad de imagen. Y el transductor convexo lo que me va a dar es, me va a garantizar profundidad. Entonces, si yo quiero insonar o ver algo superficial, puedo ocupar el transductor lineal. Si yo quiero ver algo más profundo, puedo ocupar el transductor convexo. Vamos a tener dos modos dentro de la ecografía. Un modo bidimensional y un modo motion o en movimiento, ¿verdad? Que es el famoso modo B y el famoso modo M. Entonces, insonamos directamente sobre el transductor del paciente, ¿verdad? A nivel de las dos costillas, de arriba para abajo. Vamos a ir viendo el esquido celular subcutáneo. Y nos localizamos en ese momento en dos costillas, que son dos imágenes obscuras, ¿verdad? O imágenes obscuras, que si nos damos cuenta, hacia abajo, hacia abajo del resto de la imagen del ultrasonido, proyecta dos sombras. Estas sombras se llaman sombras acústicas. Son que provienen, ¿verdad? De cada una de las costillas. En medio de las costillas vamos a encontrar el músculo intercostal, ¿verdad? Y vamos a ver una línea, una línea hiper-ecoica, ¿verdad? Hablando del lenguaje de ultrasonido. O una línea, para fines prácticos, más blanca o más resaltada. Esta línea correspondería a mi teura, a mi línea teural, ¿verdad? Posteriormente, si seguimos descendiendo en la pantalla del ultrasonido, vamos a ir viendo, vamos a encontrar parénchima pulmonar. Este parénchima pulmonar, normalmente debemos de ir viendo una repetición de la línea pleural hacia abajo. Y equidistante, ¿verdad? Se deben de repetir. Esta repetición realmente es una reverberancia de la pleura, ¿verdad? Se conocen como líneas A. Acá tengo ejemplificada una, ¿verdad? En teoría debería haber otra acá y otra acá. Esta reverberancia, esto que debe de irse proyectando hacia abajo, solamente me va a mostrar un pulmón completamente sano. La presencia de líneas A me hablaría de un pulmón prácticamente sin alguna anormalidad. Al menos por este líquido, en este caso, ¿verdad? Dentro del estudio del ultrasonido pulmonar, hay variantes o técnicas didácticas para que esto que vimos, que fue algo tal vez complejo para algunos, para otros no, ¿verdad? Este, hay técnicas para tratar de memorizar esto. Uno de ellos es buscar esto que le llaman signo del murciélago, ¿verdad? Vamos a ir viendo en dónde aparece nuestro murciélago, ¿verdad? Entonces, vemos, imaginamos prácticamente unas alas, ¿verdad? En lo que era, si recordamos hace rato, era la sombra acústica de cada una de las costillas, ¿verdad? En medio pasa nuestra figura, ¿verdad? Y eso, en teoría, vendría siendo las alas de este murciélago, ¿verdad? Que es lo que hay que buscar, el signo del murciélago. Vamos a verlo en esta imagen un poco más visual, ¿verdad? Cómo la sombra acústica de las costillas equivaldrían a nuestras alas del murciélago, ¿verdad? Y el cuerpo a nuestra línea eural. Esto nos hablaría de integridad realmente del paréntema pulmonar o un pulmón, antes le conocían como un pulmón seco, un pulmón sin alguna otra alteración. Otra cosa, tengo que evaluar en mi ultrasonido pulmonar. Tengo que evaluar la integridad de mis pleuras. Para eso, tengo que reconocer algo que se conoce como sliding pleural o deslizamiento pleural. ¿Dónde voy a ir buscando este deslizamiento pleural? En mi línea pleural, ¿verdad? Dicimos que en medio de las dos costillas, por debajo, pasa una línea, hablando en términos de ultrasonido, se conoce como una línea hiperecoica. Esta línea hiperecoica, en teoría, se debe de ver como si se hubiera deslizado. Otros autores manejan como un camino de hormigas, ¿no? Como si unas hormigas estuvieran caminando a través de esto. Este es el movimiento pleural, natural, o sea, realmente ahí está aislado al patrón respiratorio en este momento, ¿verdad? Una falta de esto me involucraría a mí en una patología. Vamos a verlo un poquito más a detalle. Vean cómo acá, si se dan cuenta, hay un deslizamiento de la pleura. Esto es algo normal, algo que tenemos que ir a buscar paso a paso, ¿verdad? Tenemos signos del murciélago y deslizamiento pleural. Hay que buscar en todo paciente que necesitemos hacerle o insonar directamente el paréntema pulmonar. Ahora, ¿qué otra cosa? Ya habíamos platicado un poco acerca de esto, ¿verdad? La presencia de artefactos. Estos artefactos se conocen como líneas A, ¿verdad? Líneas A o líneas de un patrón aireado, un pulmón aireado, ¿verdad? Entonces, si vemos de arriba para abajo, vemos nuestra pleura, ¿verdad? Creo que ya no nos va a costar trabajo identificarla. Vemos nuestra pleura y vemos una reverberancia, así se conoce esto, ¿verdad? Un equidistante respecto a vaya bajando la profundidad, perdón, vaya aumentando la profundidad del paréntema pulmonar. Y vean cómo se repite. Acá se repite una, acá se repite otra. Son líneas horizontales que van posterior a la aparición de la pleura. Esto se conoce como líneas A o como patrón A. Esto me hablaría de un pulmón completamente sin alguna patología hasta este momento. Ok, entonces ya tenemos nuestro primer... Ok, entonces, ¿qué otra cosa? Tengo que ir buscándole mi ultrasonido pulmonar, ¿verdad? Ya identificamos estructuras, ya vimos nuestro signo del murciélago, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Identificamos líneas A y nuestro deslizamiento peural. Otra cosa, tengo que ver integridad ahora de mi paréntema pulmonar, ¿verdad? A esto, ya dijimos, hay dos modos. Un modo B, ¿verdad? Que es bidimensional y un modo movimiento. Ver este signo que a continuación les voy a presentar, se llama signo de la playa, ¿verdad? Para eso tenemos que poner nuestro equipo de ultrasonido en un modo en movimiento. Una vez teniendo el modo en movimiento, vamos a ver esta imagen. Esta imagen es la que asemeja o nos da la idea de tener un signo de talla o una imagen en talla. Este recuadro de abajo es el modo en movimiento, ¿verdad? O modo M, ¿verdad? Entonces, vemos, partimos de arriba para abajo igual, tejido celular, subcutáneo, piel y el espacio peural. Este espacio pleural me indicaría que, si se dan cuenta, es continuo, ¿verdad? No hay ningún problema en este espacio pleural. Y la parte de abajo sería mi paréntima monar, lo que equivaldría a la talla, en este caso, ¿verdad? Y la parte de arriba, posterior a la pleura, equivaldría al mar en este momento. Entonces, vamos a ver una imagen un poco más visual. Vean cómo acá, en esta imagen, sí se ve el cambio, ¿verdad? El de la arena, de la playa, ¿verdad? En nuestra línea pleural, que en este caso equivaldría a la intercepción entre la arena y el mar. Y nuestro cielo, a nuestra playa, en este caso. Entonces, es una imagen normal, un pulmón completamente normal. Entonces, es lo que hay que ir a buscar mencionadamente. ¿Qué otra cosa tengo que tener presente? Así como tengo imágenes normales, voy a tener presencia de imágenes que van a ser sospechas de una patología asociada. Los puntos más importantes en la práctica es reconocer la presencia de estos artefactos que se conocen como líneas B. Estas líneas B realmente se subdividen incluso, ¿verdad? En base a si es una, si son más de dos, ¿verdad? O incluso si miden más de 7 milímetros, si miden más de 3 milímetros. Hay una subdivisión que también no está de más incluso saberlas. Pero a mí me convence más el hecho de que solamente se reconozcan que estas son patognomónicas en COVID-19, ¿verdad? Ya vimos hace rato las líneas A, vimos horizontales prácticamente con respecto a la pleura, ¿verdad? Estas líneas B o patrón B deben de estar, para empezar, deben de surgir a partir de la pleura, ¿verdad? Entonces surgen a partir de la pleura y estas ya no son horizontales. Estas son completamente verticales, son artefactos verticales. Si nos damos cuenta, son hiperecoicos, ¿verdad? O sea, tienen casi el mismo color o el mismo, realmente, tono del color de la pleura, ¿verdad? Que emergen incluso de ella. Y estas se van a extender en todo el trayecto del parénchima pulmonar, o sea, hacia abajo de la pantalla. Si se dan cuenta, ocultan incluso a su paso, o las líneas A normalmente deberían estar. Esto me habla de que el pulmón es un pulmón, anteriormente se conocería como pulmón húmedo, ¿verdad? O incluso me dice que hay algo que está alterando, ¿verdad? El alveolo que tenga, esté ocupado por algo, ¿verdad? Puede ser líquido, inflamatorio, en el caso de COVID. Otro hallazgo importante puedo tener durante mi insonación. Puedo tener la presencia de esta imagen. Esta imagen se conoce como un broncograma aéreo dinámico, una hepatización pulmonar. Esta hepatización pulmonar es una desorganización de la estructura normal del pulmón. Esto, cuando se visualiza de forma recta, me habla de que realmente el parénchima pulmonar ha perdido totalmente su aireación y se comporta en este caso como un órgano sólido. Esto está presente generalmente en consolidaciones pulmonares bastante importantes. Cuando yo tengo esta imagen durante mi insonación pulmonar, yo tengo que sospechar altamente, ¿verdad? Que el paciente esté sobreinfectado, ¿verdad? Este, de hecho, es un dato de severidad dentro del diás respiratorio en cuanto a ultrasonido pulmonar. Y la presencia de este signo, ¿verdad? Este signo de hepatización pulmonar a mí me debe hacer sospechar de que mi paciente está muy complicado. Es un paciente que incluso está en una etapa crítica de la enfermedad. Otra cosa, o que otro patrón ecográfico puedo yo observar. Es el espacio que generalmente ocupa la peura dietal y visceral. Normalmente, si está ocupado este espacio o está separado una de otra, ¿verdad? Y yo puedo decir que mi paciente tiene algo que se conoce como patrón de derrame cerebral. A diferencia de la radiografía de tórax, ¿verdad? Que necesita al menos, a mínimo, 150 mililitros a ser observada dentro de la radiografía de tórax en el derrame plural por insonado, ¿verdad? O diagnosticado por ultrasonido. Basta con solamente 20, de 5 a 20 mililitros para que ya nosotros podamos ver derrame plural incluso en el paciente. Entonces, vamos a ver acá la presencia, puedo tener un derrame plural que solamente lo vea en la pleura, ¿verdad? Acá está la separación, vean cómo hay una separación, un cambio de tono entre la pleura, ¿verdad? Y el espacio subpleural, ¿verdad? Entonces, también podemos ver derrames plurales bastante importantes. Esto que se conoce como el signo del sinusoide o signo de la medusa, ¿verdad? Entonces, veamos cómo prácticamente el pulmón se encuentra flotando en líquido. Otra cosa, ¿qué otra utilidad tendría mi ultrasonido en este caso? Esto se llama signo del cuadrado o signo del cuadro, ¿verdad? Este signo del cuadro me va a servir a medir o para cuantificar mi volumen del derrame plural. ¿Cómo lo voy a hacer? Solamente tengo que medir la distancia entre ambas pleuras, ¿verdad? La distancia en milímetros es mi separación máxima entre pleuras, tanto la pleural como la visceral. Y lo tengo que multiplicar por 20. El total sería la cantidad de mililitros aproximado que tendría yo como derrame plural. Entonces, ¿qué otra ventaja tengo acerca de la ultrasonografía pulmonar en cuanto a COVID-19? Un poco muy importante es detectar complicaciones asociadas, ¿verdad? El 2.5% ya sabemos de los COVID que llegan a presentar una enfermedad típica. De estos, el 87% aproximadamente llega a una unidad de cuidados intensivos. Hay que suministrar o darle soporte ventilatorio al paciente. Estos pacientes llegan a desarrollar una importante presión o llegan a aumentar de forma importante las presiones de la vía aérea. Esto no los exhibe presentar una complicación llamado neumotórax. Y otra cosa sí es sumamente específico en cuanto a la detección de neumotórax. Es este punto que se llama, o este signo que se llama punto pulmonar. Es la, realmente, es el movimiento o el cambio entre un patrón aireado y la presencia del inicio del neumotórax. Vean cómo acá el deslizamiento pleural está en la insonación, ¿verdad? Se ve cómo se desliza la pleura y hay un punto donde prácticamente la pleura queda inmóvil, ¿verdad? Queda inmóvil la pleura. Este punto es el punto pulmonar. Ahí seguramente es donde inicia nuestro neumotórax. En cuanto a la evidencia actual, ¿qué hay de nuevo? Este artículo publicado recientemente en el Critical Care es un consenso de 60 expertos, 27 países, ¿verdad? De evalúan, incluso dan recomendaciones en cuanto a la utilización de un protocolo de POCUS, del protocolo pulmonar y del FOCUS, que en este caso sería valoración hemodinámica, ¿verdad? Valoración ecocardiográfica. Se dan cuenta de que realmente es una rapidez diagnóstica la que se involucra al usar estos protocolos, ¿verdad? Otra es que es a la cabecera del paciente y todo va orientado a objetivos, ¿verdad? Entonces, realmente se dan cuenta de cómo el hecho de involucrar la ultrasonografía en el paciente críticamente enfermo realmente da buenos resultados en cuanto a, en este caso, de la pandemia de COVID-19. ¿Qué hay con respecto a los hallazgos acerca de criterios en cuanto al diagnóstico de una neumonía por COVID-19, incluso que progresen a síndrome de estrés respiratorio? El doctor Volpicelli nos regala prácticamente este trabajo en cuanto a un grupo de 30 pacientes, ¿verdad? Donde descubrieron hallazgos en ultrasonido pulmonar específicos para esta patología. Y las dividen en cuatro grandes grupos. La presencia de cuatro lesiones a través del ultrasonido pulmonar. ¿Cuáles son las primeras? Fueron las líneas o los artefactos que vimos hace rato. La presencia de grupos heterogéneos de líneas B, ¿verdad? Grupos heterogéneos de líneas B, sean solas o confluentes. Así lo marca en la literatura. La presencia de líneas B ya me debe de orientar a que el paciente tiene una afección importante en el paréntema pulmonar. Otra cosa, la presencia de consolidaciones subturales. Estas consolidaciones subturales, como vimos en el patrón de hepatización pulmonar, ¿verdad? Están presentes en los pacientes con COVID-19. Y otra, la disminución del deslizamiento pleural. No estoy hablando completamente de que se haga un neumotorax como tal. Que eso fue lo que platicamos, ¿verdad? La ausencia del deslizamiento pleural se asociaba a eso. Sin embargo, hay zonas no están ventiladas o que no están aereadas. Estas zonas van a presentar disminución del deslizamiento pleural, ¿verdad? ¿Qué otra cosa? La presencia de grandes consolidaciones o con presencia de broncograma aéreo me debe orientar a que el paciente tiene una afección bastante importante por COVID-19 y que la progresión va a ir a ser incluso asociada a sobreinfección bacteriana. Presencia de grandes consolidaciones o con un programa aéreo. Estas lesiones pueden aparecer en cuanto a una distribución bilateral. Pueden ser asimétricas o incluso desiguales, ¿verdad? Entonces, realmente es lo que hay que ir buscando en que el paciente, si el paciente cumple con alguno de estos cuatro criterios o la presencia de estos cuatro, este paciente va a ir complicando su patrón respiratorio conforme pase o evolucione los días. Y el empleo del ultrasonido pulmonar. En este caso, me va a servir a ir clasificando en cuanto al fenotipo. En pacientes, veamos acá, por ejemplo, con un luz score de 11 puntos, veamos cómo tiene una complianza de 44 mililitros sobre centímetros de agua aproximadamente. ¿Verdad? Con un mismo mecanismo de hipoxemia o con un mismo nivel de hipoxemia que probablemente este otro paciente, ¿verdad? Que tenga un luz score de 27 puntos, ¿verdad? Con una complianza incluso más baja, pero con el mismo, tal vez, grado de hipoxemia. Sin embargo, ¿verdad? Acá, el ultrasonido pulmonar me va a servir para ir clasificando, ¿verdad? Un paciente con importantes líneas, patrón B, confluente, ¿verdad? Y un paciente con un patrón B un poco más moderado, incluso sin nulo, ¿verdad? Entonces, esto me va a servir para ir clasificando también. ¿Qué otra cosa? Es importante siempre tener un orden en cuanto a la exploración del paciente. Si yo ya tengo la presencia de líneas B posterolaterales, tengo la presencia de líneas B difusas, ¿verdad? Este patrón que se llama patrón de luz de linterna, ¿verdad? O, este, incluso ya tengo consolidaciones subplurales o anterolaterales, o incluso consolidaciones que invadan gran parte del paréntema pulmonar. Tengo un patrón C establecido. Yo puedo tomar decisiones en este momento, ¿verdad? Sin embargo, si yo empiezo a priorizar, ¿verdad? Y tener un orden en cuanto a la aparición de estos, de estas lesiones, ¿verdad? O incluso llegar a considerar el paciente con consolidación con patrón C de estar ya incluso sobreinfectado por algo bacteriano agregado. Vemos acá prácticamente un resumen acerca de la severidad de los patrones, ¿verdad? Desde tener la presencia de líneas A, que ya dijimos que era un patrón areado, un patrón seco, ¿verdad? Y un síndrome intersticial con la presencia de líneas B. Vamos a ver qué diferencia tienen esas líneas B. Si van a estar separadas o van a estar agrupadas o confluentes, ¿verdad? De esto va a depender, ¿por qué? Porque va a ir aumentando la severidad del patrón areado intersticial que esté presentando nuestro paciente. Si tengo la presencia de micro consolidaciones, si tengo la presencia de consolidaciones segmentarias del pulmón, o incluso translovares, ¿verdad? Si tengo o no la presencia de derrame pleural, también va a ser importante tener un checklist de todas las lesiones que vaya presentando mi paciente. Esto ya dijimos, solamente va a impactar en la severidad. La distribución del patrón también es importante, ¿verdad? Si es focal o segmentaria, o es difusa o bilateral. Generalmente, en el paciente con COVID se va a presentar de una forma bilateral y difusa, ya habíamos platicado acerca de esto. Por ejemplo, el grosor de mi línea pleural también va a estar muy relacionada al pronóstico del paciente. No es lo mismo tener una línea pleural engrosada o una línea pleural de forma irregular y fragmentada, ¿verdad? Mientras más anormal esté esta línea pleural, pues va a ser peor mi pronóstico y mi severidad se va a incrementar. Bueno, entonces tengo que recordar aspectos importantes. El equilibrio entre el tiempo de exposición y el área explorada del paciente. Ya saben, hay que, mientras más área pleural, exploremos más cantidad de lesiones que tenemos que encontrar. Entonces, no es lo mismo hacer dos segmentos que realmente hacer un protocolo de seis, incluso nueve segmentos pulmonares. Probablemente en uno, que ya dijimos que todos son rentables, pero en alguno de ellos puedo yo encontrar un área de consolidación. Y eso va a impactar en mi severidad del cuadro de COVID-19, ¿verdad? Otra cosa, nunca perder el orden. Hay que empezar, ya vimos la secuencia, ¿verdad? Ir buscando el signo del murciélago, ir buscando la imagen en pantalla, ¿verdad? Ir buscando lo normal del ultrasonido pulmonar. ¿Por qué? Porque cuando esté enfrente de alguna patología, ya mencioné este caso COVID-19, o que mi paciente esté progresando a un síndrome de estrés respiratorio, puedo yo llegar y tener en cuenta de que es una imagen anormal, ¿verdad? Las lesiones son fáciles de reconocer. No vamos a tener ningún problema. Presencia de líneas B, presencia de patrón C, ¿verdad? Son de lo más importante. Si tengo complicaciones asociadas, punto pulmonar, o incluso derrame pleural asociado. Entonces, ya tengo que ir pensando en que mi paciente puede estar sobre infectado, ¿verdad? Recuerda siempre que el ultrasonido te hace ver más allá de lo evidente. Probablemente sea el gran cambio en esta pandemia y en lo que nos resta de la medicina crítica. En el momento sería todo. Hay que continuar pasando las imágenes en cuanto a los patrones ultrasonográficos que se pueden presentar dentro del COVID, ¿verdad? Y, pues, por mi parte, es todo. Gracias. Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Paola Villa Cortés, médico de urgencias y medicina crítica. Y esta vez vamos a hablar del soporte hemodinámico en choque séptico por COVID-19. ¿Qué hemos aprendido a un año de la pandemia? De cómo manejar el choque en este tipo de pacientes. Recordemos un poco sobre la perfusión tisular. Una adecuada oxigenación y una vía aérea permeable es uno de los principales elementos para obtener una buena perfusión tisular. Como también lo es el gasto cardíaco, el cual está dado por la contractilidad, la frecuencia cardíaca, por el volumen latido o el volumen sistólico, que es el volumen eyectado. Si recordamos cuando el oxígeno llega a nivel del capilar pulmonar, este pasa a la hemoglobina por difusión para ser distribuido al resto de los tejidos y llegar a los distintos órganos. Todo ello por medio de nivel vascular y para ello también se necesita tono vascular. El cual está dado por el sistema nervioso simpático. Este determina la entrega a los diferentes tejidos. Entonces, los parámetros que nosotros necesitamos para que haya una adecuada entrega del oxígeno a nivel tisular es el gasto cardíaco, el contenido de oxígeno que tenemos a este nivel arterial, una adecuada precarga que llegue lo necesario para que pueda ser eyectado, una poscarga óptima y una adecuada contractilidad para que sea posible la eyección a nivel sistémico. Cuando hay alguna alteración en alguno de estos elementos, se le puede llamar como estado de choque, ahorita lo vamos a definir. Pero recordemos que el estado de choque no siempre es hipotensión. Hipotensión no siempre es estado de choque, no son sinónimos. Recordemos que el estado de choque se define como una reducción en la perfusión tisular selectiva. Hay un desbalance en la entrega y el consumo de oxígeno. El metabolismo empieza a actuar de otra forma, de una forma anaeróbica, para poder obtener ATP y energía y llevar el oxígeno a los distintos tejidos. Es por ello que se produce una hiperlactatemia, siendo esta aproximadamente mayor de 2 milimoles por litro. ¿Cómo vamos a detectar que nuestro paciente está en choque? Bueno, pues por una hipotensión de una T asistólica menor de 90 milímetros de mercurio. Pero recordemos que no siempre cursa con la hipotensión. Puede estar en una etapa reversible, en la cual está normotenso, pero está taquicárdico. Y la taquicárdica está compensando, por eso no se produce la hipotensión. Pero sí va a haber hiperlactatemia, sí va a haber alteración a nivel de las distintas ventanas clínicas, como lo son la ventana neurológica, una alteración del estado de alerta, somnolencia, la ventana cutánea, donde hay un retraso en el llenado capilar, recordando que lo normal es de 3 a 4 segundos, un moteado a nivel rotuliano, donde se ven tejidos hipoperfundidos, una ventana renal, donde se observa un gasto urinario menor de 0.5 mililitros kilohora. Entonces, nosotros vamos a determinar el paciente que esté chocado por medio de estos datos. Recordemos que existen distintos tipos de choque. El choque séptico, el choque hipovolemico, obstructivo, cardiogénico y combinado. En el escenario particular de la sepsis por COVID, pues como su nombre lo dice, es un choque séptico, es donde hay ya un disbalance por la sepsis que está generando este virus SARS-CoV-2. Entonces, si recordamos, solo existen dos escenarios en los cuales los pacientes se benefician de líquidos, choque séptico y choque hipovolemico. Sin embargo, dentro del choque séptico, no todos los pacientes ameritan líquidos, no todos los pacientes toleran líquidos, porque solamente de un 40 a un 50% de los pacientes responden a los líquidos. E incluso vamos a tener pacientes en fase de desescalación donde ya los líquidos se está haciendo deleterio al paciente. Hay datos de sobrecarga hídrica, hay síndrome de fuga capilar, y nosotros necesitamos desescalar esos líquidos, es decir, eliminarlos. Entonces, hay que determinar la fase en la que nuestro paciente se encuentra también para ver si le vamos a administrar o no líquidos. Si recordamos un poco la ley de Frank Starling, nosotros vamos a administrar líquidos con el objetivo de que esto se convierta en volumen sistólico y aumente la precarga. Nosotros, administrando esto, vamos a tener un aumento del 10 al 15% de volumen sistólico aumentando la precarga, y esto se refleja en un adecuado gasto cardíaco. Sin embargo, no todos los pacientes cursan en ese momento del escenario A, o no todos los pacientes cursan con el escenario A, porque son pacientes cardiópatas, pacientes hepatópatas, pacientes que cursan con estados clínicos de hipervolemia por patologías de base. Entonces, esos pacientes que cursan con el escenario B, que presentamos ahí, pues no van a tener un incremento del gasto cardíaco al momento de estarle administrando fluidos. ¿Por qué? Porque este no va a producir el aumento de la precarga, no vamos a aumentar el volumen sistólico, y lo que va a suceder es que esos fluidos se van a ir a nivel pulmonar, o a nivel sistémico, a otras partes sistémicas. Entonces, si de por sí en el COVID ya existe un estado de hipoxia, un estado de alteración en la permeabilidad capilar pulmonar, pues vamos a hacer un efecto del etéreo en estos pacientes, porque lo vamos a complicar aún más de lo que ya está aumentando el agua extrapulmonar. Por ello, hay que valorar adecuadamente si nuestro paciente, uno, amerita volumen, y dos, si responde a volumen, porque puede que lo amerite, pero pues no lo va a tolerar. O sea, no va a ser suficiente su capacidad tanto pulmonar o como cardíaca para tolerar ese volumen. Existen pruebas tanto estáticas como dinámicas para valorar si un paciente es respondedor o no a volumen. Ahora, tenemos que hacer una evaluación integral del paciente, es decir, nuestro paciente es geriátrico, es hepatópata, es cardiópata, porque todo ello también influye en el hecho de que vaya a tolerar o no líquidos. Pacientes con COVID, sabemos que la menor parte de estos pacientes pues va a cursar con un estadio grave de la enfermedad. Sin embargo, este estadio grave cursa con un síndrome de distrés respiratorio agudo. Entonces, dentro del manejo en este síndrome, algo esencial es la terapia hídrica restrictiva. Se decía antes en las guías que administrábamos dosis de 30 miligramos por kilo, ya no más. ¿Por qué? Porque está asociado a síndrome de fuga capilar, a sobrecarga hídrica, que este líquido no solamente se va a nivel pulmonar, o sea, se va a nivel cerebral, congestión hepática, formación de asitis, sedema tisular, quemosis a nivel conjuntival, alteración a nivel renal, retención de agua. Entonces, esto, esta sobrecarga hídrica va a cursar deleteriamente en el paciente, pues un escenario crítico que va a llegar a la muerte. La sobrecarga hídrica aumenta la mortalidad en estos pacientes. En este artículo de revisión, se evaluaron la respuesta a líquidos en los pacientes COVID con diferentes parámetros a evaluar. Se establecieron diferentes dispositivos para valorar si los pacientes respondían a líquidos, siempre y cuando estos dispositivos fueran procesables en SDRA, que fueran económicos, que pudieran ser interpretados por cualquier médico y que tuviera, pues, menos capacidad o cantidad de infectocontagiosidad. Es decir, que dispositivos que no cursaran con un aumento en el contagio al personal de la salud. Dentro de los métodos que evaluaron, fue la variación de presión de pulso, la variación de volumen sistólico, la variación del índice pletismográfico y el ultrasonido. Dentro de los reproducibles, pues, el ultrasonido se dice que es de los más económicos, porque nada más se ocupa uno solo para insonar a todos los pacientes. Sin embargo, dentro de los contras, es que no cualquier médico puede estar realizando una insonación, un ultrasonido, porque se necesita un adiestramiento para poder evaluar a nivel ultrasonográfico. Y, pues, sí cursa con algo de contagiosidad, ya que es un dispositivo y sabemos que este virus es altamente contagioso y se puede quedar en la superficie. Entonces, puede cursar con contagio al personal de la salud. Además de que, pues, hay datos insuficientes que puedan ser reproducibles para el ultrasonido. Pero, existen otros métodos, como ya sabemos, para evaluar si un paciente responde o no a líquidos. Tenemos el típico PRL, que es la elevación pasiva de piernas. En estos pacientes se evaluó por medio de una autotransfusión. Es decir, se elevaron las piernas 45 grados cuando el paciente cursaba en su pino y uno a dos minutos después se valoró el gasto cardíaco por medio de un dispositivo invasivo como pico, ecocardiografía, Doppler, y posterior a la autotransfusión, se valoró que aumentó de un 10 a un 15% el gasto cardíaco. Entonces, teniendo esto, podemos indicar una carga de fluidos porque podemos valorar previamente que el paciente respondió a ello. Sin embargo, nuestros pacientes con COVID, pues, sabemos que una de las principales terapias que ha dado resultado y que ha disminuido en la mortalidad es el prono. Entonces, existe un estudio en donde hicieron un subrogado de la elevación pasiva de piernas en los pacientes en prono con una maniobra de Tren de Lemberg. Esta maniobra producía la misma autotransfusión en el paciente y se vio que aumentó el gasto cardíaco de un 10 a 15% por medio de diferentes dispositivos. Algunos de ellos es la pletismografía. Nosotros con un simple oxímetro de pulso podemos valorar la onda pletismográfica que existe ahí tanto como el índice de perfusión. En la onda pletismográfica vamos a valorar dos picos, el pico sistólico máximo y el pico sistólico mínimo y la onda dícrota. Incluso al valorar la morfología de la pletismografía podemos determinar si nuestro paciente cursa con vasoconstricción o con datos de vasodilatación recordando que la vasodilatación pues es lo que predomina a nivel del choque séptico. Entonces si nosotros hacemos un cálculo donde restamos la presión el pico máximo menos el pico mínimo y lo dividimos entre la media lo multiplicamos por 100 y tenemos un parámetro mayor de 15% estamos hablando de que nuestro paciente responde a líquidos y le podemos administrar cargas de cristaloides. Entonces en este estudio evaluaron pacientes COVID con choque circulatorio tanto en supino como en prono entonces determinaron en prono la maniobra de Trendelenburg para aumentar el gasto cardíaco es decir recordemos que el prono es la maniobra que ha demostrado disminución en la mortalidad entonces se prefiere tener los pronados y hacer esta maniobra a tenerlos en supino para estarlos insonando porque a fin de cuentas pues el prono es el tratamiento ideal. Otra maniobra para valorar si nuestros pacientes responden a volumen es la ultrasonografía ecocardiográfica vamos a insonar con un ultrasonido Doppler el área del tracto de salida del ventrículo izquierdo ahí vamos a valorar el volumen sistólico por medio de una fórmula por el área del tracto de salida del ventrículo izquierdo por la integral velocidad tiempo vamos a necesitar un ultrasonido Doppler para ver qué tan variable es el ITV y en base a ello después de la carga de líquidos o de la elevación pasiva de piernas ver si aumenta esta variabilidad contemplando entonces que el paciente responde doralíquidos otra forma también por ultrasonografía es valorar a nivel vascular valorar la vena cava esta tiene una sensibilidad de 90 y una especificidad del 100% vamos a determinar el diámetro de la vena cava con una variabilidad venosa si el paciente cursa con ventilación espontánea vamos a valorar la colapsabilidad y si el paciente cursa bajo ventilación mecánica valoraremos la distensibilidad entonces si tenemos una colapsabilidad mayor del 35% o distensibilidad mayor del 12% al estar midiendo el diámetro de la vena cava es decir este tiene una adecuada colapsabilidad determinaremos que nuestro paciente es respondedor a líquidos ahora hay que determinar también si ese corazón va a tolerar la precarga que se le va a infundir como lo comentamos previamente con la ley de Frank Starling ¿cómo lo podemos realizar? con un eje corto con un eje largo para external con un eje cuatro cámaras donde se valora la aproximación de las paredes ventriculares teniendo aproximadamente un 50% mínimo de esta aproximación podemos determinar que el paciente tolera líquidos y también vamos a valorar a nivel pulmonar al insonar a nivel pulmonar si el paciente no cursa ya con patrón B con datos de sobrecarga hídrica a nivel pulmonar porque si ya cursa con este patrón y le infundimos más líquidos le vamos a provocar un edema agudo de pulmón al paciente datos de sobrecarga hídrica y pues aumentó en la mortalidad se realizó un estudio en el cual hicieron un subrogado de la vena cava a nivel carotidio el pico sistólico carotidio los pacientes como sabemos cursan en prono entonces no podemos valorar la vena cava pero si tenemos el cuello a la mano para poderlo insonar entonces vamos a insonar a nivel carotidio y vamos a determinar el pico sistólico máximo y el pico sistólico mínimo a nivel carotidio y lo vamos a dividir entre el medio teniendo un resultado multiplicado por 100 para sacarlo en porcentaje y si este es mayor del 14% se determina que el paciente tiene buena respuesta tiene tolerancia a líquidos y le podemos infundir cristaloides otra maniobra para valorar si el paciente responde o no es con un camnógrafo probablemente no tengamos a la mano pero donde si hay este camnógrafo vamos a valorar que al momento de nosotros realizar una elevación pasiva de piernas va a haber aumento de un CO2 expirado más del 5% o un aumento a nivel gasométrico de 2 milímetros de mercurio ¿por qué? porque se está traduciendo que hay una mejora en la perfusión tisular aumentando el CO2 expirado finalmente si no tenemos ninguno de estos dispositivos si no es reproducible en donde nos encontramos porque tenemos escasos recursos pues podemos valorar por el llenado capilar este estudio que se llevó a cabo en el 2019 del Critical Care nos traduce que los pacientes que se vieron beneficiados por una elevación pasiva de piernas valorados por el llenado capilar tuvieron que tuvieron una disminución del 27% del tiempo del llenado capilar tiene respuesta a líquidos es decir si yo tengo un paciente que en su llenado capilar está en 10 segundos le hago una elevación pasiva de piernas me espero 2 a 3 minutos le vuelvo a medir el llenado capilar y este está en 5 segundos ¿qué quiere decir? que disminuyó el llenado capilar que mejoró la perfusión entonces si hubo una disminución de ese llenado capilar de al menos 27% significa que el paciente está respondiendo a líquidos y le podemos infundir entonces una vez que medimos todos esos parámetros si sabemos si es respondedor le pasamos líquidos si no es respondedor pues vamos a ver cuál de las siguientes opciones vamos a administrar si iniciamos con vasopresor si le pasamos inotrópico o incluso si le pasamos diurético porque a lo mejor ya está con datos de sobrecarga hídrica pero bueno ya le hicimos los parámetros de respuesta a volumen y si nos respondió a volumen ¿qué le voy a transfundir? ¿qué le voy a infundir al paciente? cristaloides solución Harman Ringer lactato solución salina ha habido controversia en diferentes trials sobre si la solución salina se traduce a efectos deleterios porque aumenta la acidosis hiperclorámica sin embargo no ha demostrado diferencias en la mortalidad si se prefiere Harman o Ringer lactato pero si no tienes alguno de estos dos pues le puedes infundir la solución salina lo que sí ojo no debemos de infundir coloides sintéticos estos se asocian a mayor fuga capilar a aumento en la sobrecarga hídrica y aumento en la mortalidad ahora si tenemos la infusión de cristaloides ¿cuánto le podemos administrar? literatura nos marcan de 3 mililitros por kilo pero vamos viendo se tiene que ir viendo dinámicamente al paciente si le pasamos ya esta carga y no respondió no le vamos a pasar otra carga tenemos que volverlo a insonar tenemos que volver a medir si va a responder otra vez a volumen o si ya está en el escenario B porque si es así se tienen que iniciar cristaloides el uso temprano de cristaloides en el choque séptico se asocia a una disminución en la mortalidad y ¿cuál es el cristaloide? ¿cuál es el vasopresor de elección? la norepinefrina ¿por qué es la de elección? porque se vio que cursa con menos efectos secundarios menos efectos deleterios en este tipo de pacientes ¿cuándo lo vamos a iniciar? cuando ya le pasamos líquidos y no vemos que un cursa con una presión media mayor de 65 o sea estamos viendo que su PAM es menor de 65 iniciamos vasopresor ¿por qué? porque esa presión arterial media no está siendo la adecuada para perfundir a nivel multisistémico ¿y qué va a empezar a haber? falla multiorgánica muerte entonces iniciamos el uso de norepinefrina valoramos las ventanas clínicas también para ver la mortalidad del paciente porque pues dentro de uno uno de ellos es el Mottling score y si nuestro paciente ya cursa con un score 4 o score 5 pues ya la mortalidad es mayor del 70% entonces si nosotros tenemos a este paciente con norepinefrina y no estamos llegando a una meta de presión arterial media podemos iniciar un segundo vasopresor esto para actuar tanto a nivel alfa 1 como a nivel alfa 2 ¿cuáles son los indicados? vasopresina en ausencia de este terlipresina e incluso ya como última opción la epinefrina infusión de epinefrina de 0.1 a 2 microgramos kilominuto ojo la epinefrina se ha visto que se asocia pues a mayores efectos secundarios efectos adversos taquiarritmias en este tipo de pacientes bueno ya tenemos nuestros dos vasopresores la pregunta del millón corticosteroides se ha demostrado que no disminuyen la mortalidad en estos pacientes pero lo que hacen es que disminuyen el uso de vasopresor a largo plazo es decir se puede quitar el vasopresor más pronto si yo le pongo corticosteroide a mi paciente que esteroide hidrocortisona 50 miligramos cada 6 horas o en su defecto 200 miligramos para 24 horas se sabe que de un 12 a un 16% de los pacientes con COVID cursan con eventos trombóticos cursan con miocardiopatía dilatada cursan con alteraciones a nivel cardíaco entonces en este tipo de escenarios hay que usar los inotrópicos siempre también hay que valorar la contractilidad cardíaca hay que insonar a nuestro paciente y ver si amerita en alguno de estos escenarios el uso de inotrópicos como levocimendam dobutamina que es el de elección o la milrinona a estas dosis previamente indicadas y finalmente recordemos que nada se compara con la permanencia a la cabecera del paciente tenemos que estar siempre en la cabecera del enfermo porque su manejo es dinámico puede estar respondiendo a la carga en un inicio posteriormente ya lo sobrecargamos tenemos que sacarles el líquido tenemos que meterle diurético ya se nos infartó hay que poner el inotrópico ya a lo mejor hizo un choque obstructivo ya hay afección del ventrículo derecho entonces el manejo es dinámico tenemos que estar al pendiente de nuestro paciente permaneciendo a la cabecera del enfermo gracias hola que tal como están muchas gracias por estar aquí este pues vamos a hablar un poco sobre ecocardiografía enfocada en el paciente con COVID-19 mi nombre es Raimundo Flores Ramírez soy médico especialista en medicina interna y tengo un adiestramiento en ecocardiografía crítica en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez bueno entonces como ustedes saben si nos ponemos a PUTMED y ponemos las palabras clave ecocardiografía y COVID-19 nos arroja alrededor de 390 artículos que han sido publicados del 2020 para acá vean aquí el gráfico como la gran mayoría se han publicado en el 2020 sin embargo si vayamos revisando cada uno de estos pues son pocos los que hablan sobre ecocardiografía como tal en COVID-19 sin embargo sabemos que actualmente la medicina crítica va de la mano con la ecocardiografía con el ultrasonido crítico entonces es esperar que en esta en esta enfermedad que actualmente es la que más prevalece en las terapias intensivas de todo nuestro país pues tengamos que utilizar y conocer cómo es la ecocardiografía y qué hallazgos podemos encontrar en estos pacientes en particular vean esto que está publicado en la revista Llama donde la infección viral por SARS-CoV-2 pues puede generar una infección vascular directa y eso genera inflamación lo cual a su vez incrementa el riesgo de un infarto miocárdico así como la inflamación sistémica que puede favorecer más la ruptura de una placa que de por sí el paciente tenga todos estos estados protrombóticos de hipercoagulabilidad que caracterizan al paciente con COVID además de el incremento en la estimulación simpática hablamos de esos pacientes que tienen taquicardia que tienen angustia que tienen ansiedad y que todo esto les va a generar un consumo mayor de oxígeno paralelo y bueno al mismo tiempo tienen un insuficiente aporte por la patología pulmonar entonces vemos claramente que hay una desregulación entre los requerimientos y el aporte lo que va a convertir a nuestros pacientes o les va a generar un mayor riesgo de infarto miocárdico no olvidemos aparte que hay un estrés a nivel de esta hipoxia y también también hay un propio daño a nivel del miocardio lo que llamamos miocarditis empieza a haber necrosis infiltración mononuclear y lo que vamos a ver un poquito más adelante todos estos efectos que ustedes pueden ver aquí nos aumenta el riesgo de falla cardíaca porque nada más pensar que un paciente grave por COVID-19 por el SDRA que genera pues va a tener un impacto a nivel de corazón derecho ¿por qué? pues por el hecho de ser intubado cuando esto sea necesario y poner un PIP y además tener a lo mejor microtrombos en arterias pulmonares pues va a generar ahí un aumento de la presión a nivel para la salida del ventrículo derecho y esto puede generar falla cardíaca derecha también de este lado vemos que y lo que ustedes tal vez más han visto es que los pacientes con COVID-19 graves pues están a veces con tendencia a las arritmias ¿no? de las más frecuentes pues taquicardia sinusal y por supuesto fibrilación auricular en estos pacientes específicamente ya les he comentado por la estimulación simpática elevada por el efecto proinflamatorio y por la miocarditis que genera esta infección viral entonces vamos viendo cómo es importantísimo evaluar el corazón después de después del pulmón en todo paciente con COVID-19 crítico ¿y por qué es esto? pues aparte de toda esta inflamación endotelial o endotelitis que genera en el COVID-19 a nivel pulmonar y que explica el síndrome de estrés respiratorio agudo severo pues también afecta al corazón por todos estos mecanismos de hecho se han hecho varios estudios en los que se ha vigilado series de pacientes con COVID grave y se han dado cuenta de que vean aquí alrededor del 20% de los pacientes y yo diría que mucho más y dependiendo de las series que encuentran hay quien dice que hasta más del 40% de pacientes con COVID-19 pues presentan alteraciones cardíacas manifestadas o más bien no manifestadas sino evidenciadas por un ultrasonido cardíaco por un ecocardiograma y este cardíograma no estoy hablando de que un cardiólogo vaya y haga el eco sino que también un intensivista o el personal médico que está a cargo del paciente grave que tenga adiestramiento en el uso del ultrasonido crítico pues puede sacar algunas ventanas hacer algunas mediciones y ya sea dependiendo de sus habilidades o el grado de conocimientos tanto hallazgos puramente cualitativos o si lo quiere agregar cuantitativos nos van a permitir conocer mejor a nuestro paciente y la repercusión que el COVID-19 está generando en nuestro paciente crítico y por lo tanto tomar mejores decisiones terapéuticas o al menos evitar algunas maniobras que a veces podrían dañar a estos pacientes entonces vean como de entrada al menos el 20% de los pacientes con COVID-19 van a tener daño miocárdico y hay al menos 5 razones por las cuales lo va a tener de todas las otras que les expliqué pues los podemos englobar en estas un daño miocárdico directo por la replicación viral miocarditis la microvasculatura afectada a nivel pulmonar sabemos que si hay un aumento en las resistencias pulmonares una hipertensión capilar pulmonar pues entonces eso va repercutiendo en la salida del ventrículo derecho y por lo tanto va a generar una falla a este nivel la inflamación sistémica como ya lo saben el COVID-19 genera una inflamación sistémica importante y esto va a repercutir en cómo el corazón pues reacciona con esta elevación del sistema simpático con estas situaciones proinflamatorias hablo de interferon gamma de interleucina 1 beta de la proteína 10 del mcp1 las que quieran las que ustedes puedan medir en sus unidades o las que hemos leído en la fisiopatología de estudios que se han hecho pues todo esto genera una inflamación importantísima que puede generar una miocardiopatía por estrés incluso en estos pacientes ¿no? Ahora además de estos factores inflamatorios pues la hipoxemia agregada por el síndrome de estrés respiratorio agudo severo va a generar pues es una neurobiosis una acidosis metabólica además de que hay hipercarnia al mismo tiempo va a generar radicales libres formación de radicales o especies reactivas de oxígeno todo esto va a destruir las membranas fosfolipídicas de los cardiomiocitos y por lo tanto va a alterar toda la función del corazón al paralelo a la a la ansiedad que tiene el paciente cuando no no está sedado todavía ¿no? Y incluso a veces ahora con escasez que tenemos de fármacos de repente tenemos pacientes que no están con una sedación adecuada con una analgesia adecuada entonces todo esto genera un estrés neocárdico que también va a repercutir obviamente en la sobrevida de los pacientes críticos por COVID la cardiopatía previa siempre hay que mencionarlo resulta que muchos de los pacientes que llegan a a un estado crítico de una terapia intensiva pues era porque tenían algunos factores eran diabéticos eran obesos eran hipertensos muchos de ellos ya tenían cardiopatía hipertensiva traen algunos este ya un infarto previo alguna cardiopatía isquémica crónica me refiero o ya tenían de por sí una patología pulmonar previa ya tenían tal vez SAOS o EPOC o alguna patología crónica que le había generado ya un daño cardíaco que su reserva cardíaca estaba disminuida y por lo tanto con todo este estrés inflamatorio y todos los otros factores que les comenté pues van a provocar que nuestro paciente y su corazón pues no resistan y sea un factor más para disminuir su supervivencia o en las palabras incrementar su mortalidad aquí en este estudio por ejemplo se vio que alrededor de que sean ecocardiogramas que llegaban con COVID estrictamente solo 32% tenían un ecocardiograma normal o sea 32% eso quiere decir que cerca del 70% tenían alguna alteración ojo no todas son por COVID algunos ya tenían una alteración previa y pues por eso es que tan elevado el porcentaje de alteraciones encontradas pero vean nada más la importancia de realizar un ecocardiograma en los pacientes graves por COVID-19 y como uno pensaría de repente que lo que más le va a pasar a un paciente crítico pues va a ser que va a tener disfunción del ventrículo izquierdo pero no es así vean que la función del ventrículo la disfunción del ventrículo izquierdo únicamente estuvo presente en 16% al menos en esta serie de pacientes que ahí les pongo el DOI para que puedan checar el artículo completo pero vean como va a contrario a lo que creemos primero cerca del 70% va a tener una alteración segundo la alteración más frecuente no es la disfunción del ventrículo izquierdo sino es la alteración del ventrículo derecho hay una disfunción una dilatación de este ventrículo en la mayoría de los pacientes esa es la alteración más frecuentemente encontrada en los pacientes con COVID 39% en esta serie y de ahí pues podemos tener disfunción histólica disfunción diastólica del ventrículo izquierdo y pues las peticiones valvulares pues es en el menos de los casos y seguramente ya tenían estas partes de las enfermedades que ya traían los pacientes y que cuando hacemos un eco en estos pacientes críticos pues detectamos a lo mejor una exacerbación tiene alteración en la válvula órtica en la válvula mitral o tripuspidia pero eran alteraciones que seguramente ya traían estos pacientes pero lo que sí que se genera más en los pacientes críticos por COVID-19 va a ser la alteración del ventrículo derecho hasta 40% de las anormalidades son debidas a dilatación o insuficiencia del ventrículo derecho esta serie realmente fue pequeña fueron 100 pacientes pero pues ustedes que los que hayan tenido la oportunidad de hacer ecocardiografía en sus unidades ecocardiogramas pues se han dado cuenta de que es verdad de que coincide con estos datos lo más frecuentemente encontrado será un ventrículo derecho agrandado ¿por qué? pues simplemente por haber generado a lo mejor el paciente inflamación hipertensión pulmonar por el SDR fíjense SDR lo que ya aumenta la presión capital pulmonar microtrombosis a nivel pulmonar que también genera un aumento de la presión y si aparte lo intubamos y le ponemos PIP pues eso repercute más o deleteria más la función del ventrículo derecho entonces es esperado que esta sea la alteración más frecuente pero que por eso es que tenemos que hacer una ventilación mecánica protectora como ustedes ya conocen y como hemos difundido no utilizar PIPs elevados ya que si sabemos de entrada que este paciente va a causar con una disfunción del ventrículo derecho muy probablemente pues no hagamos cosas que vayan a jugar en contra del paciente en otras series reportadas ven aquí las que se encuentran más fueron por ejemplo correspondientes a eventos cardiovasculares y esto desde que se encuentran elevadores en biomarcadores cardíacos datos de falla cardíaca embolismo pulmonar esta serie lo que hace es dividir en qué es lo que más he encontrado vean cómo también el estatus de homo dinámico del paciente la evolución homo dinámica pues es mucha de la utilidad que nos va a dar el ecocardiograma sabemos y hemos estado recomendando mucho desde hace mucho tiempo evitar la sobrecarga de líquidos en los pacientes el líquido excesivo genera más edema más edema del que ya tiene el paciente a nivel intersticial pulmonar y la sobrecarga hídrica por supuesto que va a impactar en la funcionalidad cardíaca entonces vean cómo va reuniendo mucha importancia el ecocardiograma en nuestros pacientes con COVID-19 entonces ¿qué es lo que más podemos encontrar? pues vean aquí en estas tablas donde se puede observar los hallazgos los eventos ecocardiográficos que podemos encontrar como que es el ARS la patogénesis pues que no vamos a platicar de eso la incidencia que está reportada en este artículo y el rol del ecocardiograma que es en cuanto a diagnóstico si nosotros no hacemos un ecocardiograma pues podemos hacer el diagnóstico a través de las variables clínicas a través de lo que evaluamos clínicamente a nuestro paciente pero si tenemos un eco y lo sabemos utilizar y tomamos un entrenamiento en esto pues podemos diagnosticar un embolismo pulmonar o incrementar tal vez nuestras sospechas de lo que está pasando o reforzarlas y por lo tanto dar una terapia efectiva más pronto y favorecer la supervivencia de los pacientes entonces es muy importante para el diagnóstico para el seguimiento para el tratamiento el ecocardiograma en los pacientes críticos y vean cómo vamos a encontrar embolismo pulmonar repercusión del SDRA sobre el corazón derecho una miocardiopatía aguda shock cardiogénico por todo este proceso inflamatorio y miocardiopatías de estrés miopericarditis tampona de cardíaco lo que hemos visto mucho es que los pacientes con COVID-19 casi todos tienen un derrame pericárdico pequeño pero lo tienen el tamponade no ha sido tan frecuente ni en las series ni en mínima experiencia pero si llega a presentarse infartos por supuesto que si muchos pacientes que de repente van respondiendo a la terapia van mejorando a nivel pulmonar y de repente presentan infarto y vaya todo incrementa su mortalidad takotsubo que también ha habido varios o no es raro reportar miocardiopatía por estrés en estos pacientes ¿qué otras cosas hemos encontrado? pues por supuesto arritmias cardíacas que eso no necesitamos un ecocardiograma pero también podemos de repente detectar a pacientes que tenían una enfermedad cardíaca preexistente estructural y que el paciente ni sabía a lo mejor por eso no está en el historial clínico y cuando hacemos una evaluación inicial desde que el paciente llega podemos a lo mejor empezar a cuidar un corazón ya dañado que además está cursando con la versión grave de COVID entonces es muy útil nuestro ecocardiograma es diría yo que vital que en cada unidad de terapia intensiva pues haya un equipo y personal que lo pueda utilizar sin embargo es importante tener el entrenamiento adecuado para que podamos pues tomar decisiones adecuadas a nuestras mediciones si las mediciones son incorrectas si nuestras ventanas no son adecuadas y hacemos un mal diagnóstico pues podríamos estar haciendo pues malas acciones en el paciente y en vez de beneficiarlo pues perjudicarlo ¿no? entonces es muy importante que no simplemente agarrar el eco y ponerlo sino saber qué vamos a buscar cómo hacerlo y qué vamos a hacer una vez que demostremos lo que estamos sospechando hablemos un poquito entonces ya entrando más en materia de la falla cardíaca derecha la falla cardíaca derecha pues se va a dar principalmente por la hipertensión pulmonar que ocurre en estos pacientes ya les comenté que la ventilación mecánica invasiva ya de por sí por ser algo pues no fisiológico recordemos que cuando uno respira normalmente espontáneo pues hace una hay una presión negativa que hace que el aire entre los pulmones sin embargo cuando está uno conectado a un ventilador pues es a través de presiones positivas y esto ya empieza a impactar en un corazón derecho en un ventrículo derecho si a eso le sumamos hipertensión pulmonar por la gravedad del SDRA y aparte le agregamos trombos en las arterias pulmonares entonces pues este ventrículo derecho empieza a vencerse empieza a incrementar su área más de 20 centímetros cuadrados empieza a crecer en diámetros tanto que la relación BD-BI se empieza a perder acuérdense que el BI debe ser más grande que el BD entonces si el ventrículo derecho empieza a ser del mismo tamaño o mayor que el ventrículo izquierdo pues entonces ya está hablando de una falla cardíaca derecha dependiendo en qué ventana lo hagamos para esternar lo apical pues son diferentes medidas esto es tomado de este artículo que medidas tomaron y por ejemplo en la ventana que siempre hacemos de entrada que es un eje largo para esternar podemos medir el ventrículo derecho y si este mide más de 30 milímetros ya estamos viendo que hay un impacto en el corazón derecho y tenemos que encaminar nuestras acciones a disminuir esto también podemos detectar hipocinesias tanto en el ventrículo izquierdo como en el ventrículo derecho y bueno por ejemplo aquí en el Instituto Nacional de Cardiología donde yo hice mi adestramiento reportaron recientemente pues en este mes una serie de casos pequeños pero una serie de casos el doctor Edgar García Cruz que fue mi maestro sobre falla ventricular aguda derecha en el paciente con COVID-19 y vean aquí lo que encontramos en la imagen en las imágenes de arriba pues vemos cómo está el eco a su ingreso del paciente y en la ventana en las imágenes de abajo vamos a ver cómo evolucionó hemodinámicamente inestable pues por todo el sustrato fisiopatológico que ya les he comentado entonces vean aquí ventrículo derecho ventrículo izquierdo aurícula derecha aurícula izquierda y vemos cómo hay una buena relación vemos el TAPSE normal aquí es de por aquí se veía más de 17 milímetros vean aquí 17.8 vemos aquí que le están haciendo un ecocardiograma tisular y vemos la onda S que también está normal sin embargo si nos pasamos a la de abajo y es el mismo paciente vemos dilatación del ventrículo derecho vean cómo ya no solo incrementó su tamaño sino que es mayor no es ni siquiera igual es mayor el ventrículo derecho que el ventrículo izquierdo entonces ya está viendo una repercusión ya está viendo falla derecha si le hacemos TAPSE aquí vemos cómo disminuyó de 17.8 disminuyó a 12.2 eso ya es anormal entonces está significando que hay una falla del ventrículo derecho en este paciente y si le hacen el doper tisular pues también vemos una onda S mucho más pequeña en este paciente entonces esos son los hallazgos que podemos encontrar con los que podemos demostrar que hay una falla cardíaca derecha aquí en otro lado por ejemplo en un eje corto podemos ver a nivel de los grandes vasos un trombo incluso aquí donde lo están midiendo vean las medidas de 1.8 por 1.6 centímetros de este trombo en la bifurcación de la arteria pulmonar vean aquí en el eje corto a nivel medio ventricular como el ventrículo derecho se ve globoso se ve circular se ve abombado y como el ventrículo izquierdo incluso se ve aquí el signo de la D y si esto vemos que es a nivel de la sístole pues vemos que es una sobrecarga de presión estamos representando estamos visualizando la causa y la manifestación hemodinámica en la que hay una sobrecarga de presión en el ventrículo derecho y que está generando una interdependencia ventricular afectando por supuesto el gasto cardíaco disminuyendo el volumen minuto y por lo tanto generando un choque en el paciente un choque cardiogénico un choque obstructivo más bien obstructivo perdón y que eventualmente pues va a ser cardiogénico si esto sigue venciendo las presiones del ventrículo derecho y afectando al ventrículo izquierdo bien veamos aquí abajo como también podemos ver un Doppler a nivel tricuspidio y como también la velocidad de recogitación tricuspidia sale en 2.41 si a este paciente le hacemos trombolisis pues después incluso podemos ver la evolución en donde ya no se observa el coágulo en la trombolisis que se hizo al paciente pues desapareció este coágulo y eso entonces podemos ver tanto mejoría en el estado hemodinámico del paciente como en a nivel de imágenes cardíacas entonces es esencial tenerlo paralelo a esto de la falla cardíaca derecha y que una de las causas principales aparte de la intubación pues es los microtrombos de repente y sabemos que la TEP pues va a generar toda esta cascada fisiopatológica hasta generar un choque obstructivo y la muerta del paciente y esto ¿por qué? pues por la gran coagulabilidad que genera el COVID-19 acuérdense que es un estado hipercoagulable no vamos a hablar más de esta fisiopatología lo daremos en otras charlas pero vean aquí lo que les comentaba de ventrículo derecho vean como aquí en un eje largo lo podemos ver tilatado más de 30 milímetros vean aquí el tamaño del ventrículo derecho pues más grande casi el doble diría yo o más del ventrículo izquierdo la interdependencia ventricular donde dependiendo si es en sístole o en diástole pues será sobrecarga de presión o sobrecarga de volumen respectivamente podemos ver también vena cava y ver si está dilatada podemos ver lo que estábamos viendo ya en cuanto a la arteria pulmonar podemos ver tal vez trombos podemos ver velocidad de recorbitación tricuspidia los trombos aquí podemos ver el TAPSE como ya les manejé en imágenes previas doble artisular medir la onda S también podemos ver alteraciones en el llenado la relajación con las ondas C las ondas A entonces vaya es increíble todo lo que podemos hacer y vean aquí tenemos una imagen de un paciente en el que claramente se ve dilatación de aurícula derecha vean enorme y dilatación de ventrículo derecho ventrículo izquierdo es este que casi no se puede ver este es un video donde podemos observar el signo famosísimo de McCone no hay una aparente hipersinencia de la parte apical del ventrículo derecho y una dilatación enorme vean aquí como está dilatado el ventrículo y como el ventrículo izquierdo pues obviamente se está perdiendo su funcionalidad al tener tanta sobrecarga de presión en este nivel no es patógeno mónico de TEP pero pues sí que nos puede orientar en el contexto clínico y es una imagen nada más a veces no logramos buenas ventanas en la pica de cuatro cámaras la más accesible de repente para el intensivista pues es la ventana subpostal donde también podemos ver dilatación de las cavidades derechas y comparándolas nada más cualitativo sin siquiera meterse a hacer mediciones nosotros podemos ver que se ven dilatadas el corazón derecho vean aquí este es enorme en un eje corto como se ve el ventrículo derecho como se ve el signo de la D aquí vean el corazón izquierdo como en sístole en sístole en diástole pues aún así se manifiesta una D en la sístole y indica sobrecarga de presión ese es el famoso signo de la D vean como el corazón izquierdo o el ventrículo izquierdo se contrae se engruesa pero vaya el ventrículo derecho está vencido totalmente y está generando una interdependencia ventricular esto pues a su vez si no logramos o no nos convencemos con imágenes cardíacas o donde tenemos mucha experiencia pues nos podemos ir a vasos donde podemos ver trombos acuérdense que podemos detectar algunos trombos aquí vienen algunos porcentajes en extremidades inferiores en las venas por supuesto donde detectamos la arteria detectamos una venda acuérdense que son compresibles y si no se comprime pues seguramente hay un trombo aquí espero que lo alcancen a ver como el contenido no es anecoico no es negro se ve ahí grisáceo eso quiere decir que hay algo algo ocupando ahí si nos comprimimos con el transductor no se aplasta entonces hay un trombo ahí adentro eso en el contexto de un paciente con toda la clínica con todo lo que hemos comentado pues vean ahí está el trombo le ponemos un doppler color y vean como esta es la arteria pulsando veamos como aquí de este lado hay venas colaterales ya y vean como al hacer compresión con el transductor se comprime parcialmente pero vean el doppler como está está un trombo ahí en la arteria femoral circulación colateral arteria podemos encontrarnos también con esto un trombo ahí es un poco frecuente encontrarlo pero se ha visto más ahora en pacientes que tienen esta hipercoagulabilidad pues podemos ver el trombo ahí transitando en la aurícula derecha obviamente pues esto es un paciente que pues le puede ir muy muy mal y habrá que tomar decisiones en conjunto para la trombulisis para ver que otras opciones tenemos en estos pacientes que también puede ocurrir y que estoy seguro les ha tocado ver pues es infarto agudo en miocardio por toda la fisiopatología que les expliqué vean nada más lo que podemos encontrar una severa hipocinesia del ventrículo izquierdo por arterias coronarias afectadas trombosadas vean de este lado incluso me quedaría la duda ¿será un takotsubo? ¿será un infarto agudo en miocardio? bueno habrá que tomar en cuenta más factores pero vean esta hipocinesia que se observa de este lado ¿no? y cómo se dilató este ventrículo vean aquí algunas otras imágenes de un infarto no revascularizado que se complicó con una comunicación este interventricular vamos a ver primero este en el que está el ventrículo izquierdo y ven cómo se perforó o sea tuvo un infarto se perforó y ven cómo el flujo pasa al ventrículo este derecho ¿ya vieron? entonces eso lo podemos ver fácilmente con doble color y en el eje corto igualmente vean aquí está se ve evidentemente la comunicación interventricular por la perforación y si le ponemos doble color pues se ve cómo hay los cambios de flujo del ventrículo izquierdo al ventrículo derecha aquí por ejemplo pareciera que es nada más un zoom en la imagen pero no pongan atención en esta parte donde estamos viendo que hay sístole y diástole sístole y diástole pero casi no cambia el ventrículo izquierdo vean cómo está engrosado cómo está completamente hipocinético o asinético diría yo obviamente la fracción de eyección de este paciente pues está muy muy baja ¿Qué otra cosa podemos encontrar? Pues los Tacopsubo los Tacopsubo cada vez hay más reportes de Tacopsubo de miocardiopatía por estrés en estos pacientes recuerden que el Tacopsubo pues generalmente afecta a las zonas apicales en las que casi no vamos a encontrar movilidad aunque hay algunas alteraciones o unas versiones distintas en las que puede haber una afectación medioventricular entonces habrá que conocer estas variantes o estas formas atípicas del Tacopsubo y pues tenerlas presentes a la hora de revisar los hipocardiogramas entonces vean cómo se muestra un abombamiento apical del ventrículo izquierdo esto es en diferentes ventanas y pues tiene un patrón de movimiento peculiar asinencia de todos los segmentos medioventriculares y hay hipercontactividad ¿no? de los segmentos basales y apicales este patrón no sigue ninguna distribución de arteria coronaria o sea vean no pueden decirme que coronaria es por lo tanto corresponde más a un Tacopsubo que debe hacer una venticulografía un cateterismo corroborar que no hay arterias tapadas y pues ya se podrá hacer el diagnóstico completo de este caso ¿no? entonces es una variante aquí este es un Tacopsubo más típico vean vean como se ve abombado la zona pical vean como una hipercontractibilidad de la base del corazón del ventrículo izquierdo y una asinencia aparente de toda la zona pical derrames pericárdicos tamponade vamos a aquí un derrame vean aquí como se observa un derrame vean como se observa engrosamiento del ventrículo izquierdo se ve un poco de derrame y como se puede ver un tamponade en el que el derrame obviamente es mayor acuérdense que no depende tanto del volumen del derrame pericárdico sino de la rapidez con la que se presentó y pues puede verse ahí con a veces con pequeños derrames pero que están generando un colapso diastólico de las cavidades derechas del corazón y por lo tanto hacen una repercusión hemodinámica acuérdense que tamponade es un diagnóstico pues clínico más que ecocardiográfico pero ecocardiográficamente podemos ver esta o apoyarnos de repente los tenemos en prono los tenemos en situaciones con múltiples alteraciones fisiológicas y nos es difícil hacer un diagnóstico sin verlo ¿no? hallazgos en neocarditis pues tenemos desde que puede haber dimensiones normales del ventrículo izquierdo o puede ver por ejemplo una hipocinesia una disfunción parcial o incluso disfunciones focales de repente puede haber derrames pericárdicos puede haber un mayor brillo en una mayor ecogenicidad en las paredes neocárdicas por ejemplo aquí es de neocarditis en un paciente con COVID-19 y vean cómo esto es un modo B y cómo corresponde al ventrículo izquierdo y vean como seguramente la febi está súper reducida se puede ver ahí cómo no hay una buena contractilidad en esta imagen vean la pared del ventrículo izquierdo cómo se ve que casi no hay movilidad vaya se ve una miocarditis fulminante de este caso reportado en este artículo y vean cómo conforme pasan los días pues va mejorando vean aquí cómo hubo una mejoría importante de la función sistólica ventricular izquierda vean cómo al mismo tiempo se ve un poco de edema ahí en la pared del ventrículo izquierdo y pues cómo posteriormente mejora hasta recuperar una función ventricular normal finalmente para terminar la charla pues les quería comentar otro artículo de mi maestro el doctor García Cruz en el que hacen un reporte de cómo hacer ecocardiografía en el paciente en prono sabemos que la mayoría de estos pacientes con SDRA por COVID-19 pues estarán en posición prono entonces pues aquí nos indican algunas técnicas o algunas maniobras para hacerlo ya que sería un error supinar al paciente solo para hacer un ecocardiograma siempre hay que hacer cosas que beneficien al paciente sin generar daño entonces pues aquí en este ejemplo pues con un paciente hipotético pues vean cómo hay que subir el brazo izquierdo colocarnos del lado derecho aquí como lo puse en este esquema del lado derecho de la cama porque el paciente como está en prono pues este es su lado izquierdo subir el brazo izquierdo poner una una sábana algo que nos permita elevar un poco el tórax del paciente y colocarnos a nivel del quinto sexto espacio intercostal a nivel de la línea medio clavicular o en donde se sienta más el pulso de la el impulso de la pical del corazón y ahí es donde vamos a colocar nuestro transductor con la muesca a ver si ven aquí mi cursor con la muesca hacia la espalda de esa forma podemos obtener imágenes vaya tal cual las obtendríamos en un paciente supinado y de ahí pues nosotros si hacemos una inclinación del transductor digamos que hacia más pegado hacia la piel del paciente pues podemos abrir hasta un 5 cámaras acercar el ITV etcétera entonces pues nada más para comentarles que la posición prono no es una contraindicación del ecocardiograma si es una limitación lo podemos hacer todas las ventanas pero si el paciente lo amerita pues podemos realizarlo y podemos realizarlo de una forma segura obviamente hay que tener todas las medidas de protección siempre al realizar este tipo de situaciones entonces pues tengo poco tiempo para platicarles realmente todo lo que causa el COVID en esta diapositiva se resume muy bien lo que podemos encontrar recuerden principalmente disfunción del ventrículo derecho podemos encontrar a nivel de falla cardíaca podemos encontrar infartos con una severa o parcial contractilidad del ventrículo izquierdo podemos encontrar miocardiopatía por estrés podemos encontrar derrames pericárdicos tamponades choques cardiogénicos etcétera entonces es un daño miocárdico directo la evaluación ecocardiográfica es esencial en el paciente con COVID ya que como vieron un alto porcentaje va a tener alteraciones tenemos múltiples medidas que podemos realizar ya si queremos hacer una evaluación más completa cuantitativa pues podemos hacer varias medidas para hacer un mejor diagnóstico de nuestro paciente y por lo tanto ofrecer un mejor tratamiento si de repente tenemos limitación porque de repente la terapia está súper llena yo tengo en promedio de 26 a 30 pacientes en terapia intensiva COVID en mi hospital tenemos dos terapias una COVID y una disquema COVID entonces la COVID tiene 30 pacientes es impresionante entonces ahí de repente no podemos hacer cosas a todos hay que seleccionar qué paciente tiene mayor riesgo de tener alguna alteración entonces vean aquí en rojo son datos clínicos o bioquímicos que podemos tener para que nos sugieran una falla izquierda y en azul pues que nos sugieran una falla derecha entonces vean cómo hay algunos datos que sí están asociados a encontrar más alteraciones cardíacas como la evasión del BNP la evasión de troponinas la severidad por supuesto del COVID-19 pues están asociadas y el choque cardiogénico entonces o el choque como tal hay que diferenciar todos los tipos ¿no? entonces pues el ultrasonido como irán viendo pues no solo es pulmonar no solo es cardíaco sino que también nos va a permitir evaluar el nivel de congestión vascular de nuestros pacientes no hay que utilizar muchos líquidos hay que permitir buscar variables dinámicas como de repente se le llamaba para tomar las mejores decisiones ver si nuestro paciente está congestivo no congestivo o severamente congestivo y tratar de evitar por supuesto todos estos datos que nos sugieren alta congestión del paciente bueno pues un gusto haber estado con ustedes y espero que pues esta plática es más demostrativa que detallar cada uno de cómo sacar las ventanas cómo medir valores etcétera sino mostrarles qué es lo que el cardiograma puede ofrecer en un paciente con COVID-19 en especial en el COVID-crítico saludos y sigan disfrutando de las charlas gracias hola qué tal vamos a continuar con este congreso de actualización acerca de qué es lo que hemos aprendido ya a un año de la pandemia que hemos vivido hoy vamos a hablar acerca de algunas complicaciones neurológicas que los pacientes experimentan durante previo y posterior a la enfermedad por COVID-19 yo soy el doctor Luis Antonio Morgado soy médico especialista en urgencias terapia intensiva y voy a compartir esta sesión contigo bienvenidos y bueno primero que nada este en abril aproximadamente del año pasado 2020 se emiten informes acerca de algunas manifestaciones neurológicas que cursan con los pacientes que tenían ya por tomografías documentadas lesiones pulmonares en vidrio deslustrado en vidrio despulido pero que también presentaban algunas manifestaciones isquémicas a nivel cerebral documentada también por la presentación de nuevos eventos vasculares isquémicos documentados por tomografías estos fueron algunos de los primeros reportes de casos de algunos pacientes que habían presentado estas alteraciones neurológicas algunas conmorbididades asociadas pues diabetes hipertensión ya enfermedades cardíacas o enfermedades con cerebrovasculares previas o enfermedad renal previa que aumentaban la susceptibilidad a que el paciente experimentara cuadros más severos más serios enfermedad COVID-19 experimentados o sentidos solamente a nivel pulmonar sin embargo también estos cuadros de conmorbididades también hacen que el paciente pueda presentar alteraciones al sistema nervioso central como cefalea ataxia convulsiones trastornos en la visión dolores nerviosos y también lesiones a nivel del sistema musculoesquelético sin descartar evento vascular cerebral recordar que actualmente ya sabemos conocemos que la enfermedad por COVID-19 es una enfermedad altamente trombótica altamente con lesiones endoteliales severas esto llega a aumentar el riesgo de que el paciente pueda presentar eventos vasculares cerebrales no solamente isquémicos también microhemorrágicos también algunos hallazgos también que fueron documentados en los laboratorios podemos recordar algunos biomarcadores que hemos utilizado para medir el cuadro de la severidad como cuáles como pues el dímero D entre más elevado pues nos habla de que más tiene más probabilidad de eventos trombóticos también la proteína C reactiva de acuerdo también la linfopenia linfopenia hay que recordar que estos pacientes pues van a experimentar infiltrados linfocitarios a todos los niveles como a nivel pulmonar a nivel cerebral y también la DHL la DHL también es un biomarcador que nos habla de mucha inflamación de mucho proceso inflamatorio primeramente a nivel pulmonar pero no descartamos la posibilidad también de algunos eventos neurológicos más hallazgos pacientes que presentaron síntomas y cuadros severos de COVID-19 pues la relación de que la proteína C reactiva estaba más elevada aproximadamente 48.6 en la descripción de los primeros pacientes el dímelo de hasta 1.2 cuando el valor de corte pues sabemos que es menos de .5 500 y la DHL también de 334 estos tres biomarcadores se relacionaron con la aparición de eventos severos de COVID-19 y con manifestaciones en el sistema nervioso central manifestaciones neurológicas en las primeras descripciones actualmente sabemos que el virus COVID-19 tiene la proteína espiga que a través de la proteína espiga es que se fija al receptor de la enzima convertida a la geotensina tipo 2 sin embargo ahora sabemos y hemos documentado que pues la expresión de la receptor de la ECA 2 pues no solamente está a nivel pulmonar también está en la presencia comparte la presencia de las neuronas la microglia astrocitos y oligodendrocitos donde tenemos principales expresiones celulares a nivel del sistema de la corteza motora donde descansa el homúnculo de Penfield todo el sistema motor el sistema ventricular también a nivel del vulvo olfatorio aquellos pacientes que llegan a presentar anosmia y también a nivel de la sustancia gris y en la porción anterior de el vulvo raquidio donde están también varias porciones de núcleos celulares muy importantes entonces no solamente es la expresión de la AC2 a nivel pulmonar sino también a nivel del sistema nervioso central entonces vamos a tener algunas manifestaciones neurológicas ya descritas y tenemos que buscar intencionalmente los síntomas en los pacientes con COVID-19 precisamente a nivel del sistema nervioso central ¿qué es lo que pasa? ¿cuál es la fisiopatogenia de esto? ¿qué es lo que pasa? pues hay una expresión existen muchos virus COVID-19 que son ingresados nuevamente por la vía principal de la nasofaringe estos virus pues se tienen es neurotrópico este virus y tiene una afinidad también por los receptores de la AC2 estos receptores de la AC2 se va migrando el virus hasta llegar al vulvo olfatorio que descansa sobre la lámina cribosa cribiforme ¿cómo es que ingresa a través del sistema nervioso central o cómo es que el virus ingresa? pues a través de dos mecanismos muy importantes uno es la endocitosis y otro es la exocitosis pues a través de las vacuolas que están en las en las porciones sinápticas es que este virus se agrega y pues ingresa hacia el interior de los axones como vacuolas como vacuolas y después pues se van se van replicando el virus toman la maquinaria celular y se va replicando y va liberando pues más virus a través de exocitosis entonces tenemos un virus que es neurotrópico que tiene afinidad también por el sistema nervioso central que también puede tener la capacidad de replicarse en las células y que puede continuar su diseminación y su liberación a través del mecanismo de exocitosis ahora qué es lo que ocurre el virus el virus que está sobre los el lumen para pasar la barrera hematoencefálica utiliza el mecanismo del caballo de troya activa los linfocitos y los leucocitos hacia la infección se activan estos son fagocitados y cuando son fagocitados están ya infectados en el interior de la célula empiezan a migrar a través del mecanismo de diapédesis empiezan a salir a través del lumen y pasan a todo el sistema nervioso central infectan todo el sistema nervioso central a través del mecanismo del caballo de troya así es como se va ingresando para usar la barrera hematoencefálica y bueno pues las investigaciones fueron avanzando hemos ido comprendiendo que el virus no solamente es una enfermedad pulmonar sino que es una enfermedad multisistémica y también nos empezamos a preguntar qué es lo que podíamos aprender de las autopsias cerebrales de los pacientes con COVID-19 qué manifestaciones y qué hallazgos histopatológicos podrían presentar estos pacientes y bueno cuál fue la sorpresa la sorpresa es que pues empezamos a encontrar pequeñas vacuolas y pequeños quistes con algunas lesiones hemorrágicas micro hemorragias y lesiones vasculares es el principal hallazgo en las autopsias de los pacientes con COVID-19 o también algunos infiltrados linfocitarios en las neuronas hay muchos infiltrados linfocitarios y pues el mecanismo de el hallazgo el hallazgo de eritrocitos extravasados que se encuentran dentro del tejido cerebral por pequeñas micro hemorragias pequeños trombos lesiones vasculares que es la principal lesión y esto de esto me acuerdo hago una comparativa con el artículo que publicó aproximadamente por el 2005 el doctor Omalo que lo publica en la revista de neurocirugía acerca de las lesiones que presentaban los jugadores de fútbol americano como una encefalopatía traumática crónica con el paso del tiempo los futbolistas se golpeaban las contusiones que presentaban despegaban pequeñas hemorragias que después estas hemorragias se veían manifestadas clínicamente como encefalopatías encefalopatías trastornos cognitivos trastornos de las emociones ¿por qué? por las lesiones que habían ocasionado las hemorragias esto era en mucho tiempo en mucho tiempo sin embargo si tenemos una enfermedad trombótica o una enfermedad que aumenta la posibilidad de formar coágulos hemorragias a nivel cerebral será también acaso que estos pacientes puedan experimentar algunas lesiones hemorragicas tan rápidas que puedan llevar a presentar encefalopatía no solamente evento vascular cerebral isquémico hemorragico sino también encefalopatías más un mecanismo de hipoxemia aguda más algunas lesiones desmielinizantes interesante la comparación esto es en eventos crónicos sin embargo COVID-19 son eventos agudos sumamente agudos y nos vamos a dar cuenta que las lesiones pues en el en el trauma pues son lesiones en la corteza frontal sin embargo en COVID-19 son de predominante en los ganglios basales y pues hasta noviembre aproximadamente que sale este artículo el 5 de noviembre de 2020 el año pasado sale este artículo publicado de la Sociedad Europea de Microbiología Clínica e Infectología donde ya crean un registro multicéntrico de las manifestaciones neurológicas asociadas a COVID-19 donde empiezan a participar 259 pacientes de 46 centros de Francia y son pocos casos pocos casos este ya para esta altura en Francia tendrían muchos más pacientes sin embargo excluyen 37 pacientes donde no fue confirmado la enfermedad de COVID-19 y fueron 12 que no tuvieron síntomas neurológicos nos quedamos con 222 pacientes de COVID-19 con manifestaciones neurológicas de los cuales pues tuvieron PCR positiva 192 con serología también y sin embargo vamos a hablar vamos a hablar que la característica principal de estos casos es que tenían PCR positiva para exudado nasofaringio sin embargo presentaban PCR negativa para líquido cefalorraquidio este también es un hallazgo muy común muy frecuente que se está presentando los pacientes tienen PCR positiva nasofaringia y tienen PCR negativa para líquido cefalorraquidio sin embargo esto no descarta la posibilidad de una manifestación neurológica de la enfermedad por COVID-19 en este estudio en este registro se incluyeron adultos con manifestaciones neurológicas desde 5 días antes hasta 35 días después de los primeros síntomas ok y bueno pues efectivamente la PCR estaba positiva nasofaringia y en algunos centros que no tenían PCR pues solamente el tiempo de evolución y la tomografía de tórax fue lo que hizo el diagnóstico de COVID-19 los casos que se documentaron pues fueron desde leves moderados severos hasta críticos y se dieron cuenta que podrían aparecer manifestaciones neurológicas antes de algunas otras manifestaciones pulmonares y esto es algo que también me llamó mucho la atención las manifestaciones neurológicas posteriores a la sedación cuántos de nosotros hemos tenido pacientes críticos terapia intensiva con que requieren ventilación mecánica que requieren de sedación y bloqueo neuromuscular 48 72 horas y después intentamos progresar los del ventilador ya mejoró la 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 ya mejoró la 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 y queremos progresarlos y cuando los despertamos esos pacientes despiertan muy agitados todavía quizá con un drive respiratorio muy alto donde decimos bueno quizá la causa por la que fue intubado aún no queda resuelta pero nos damos cuenta que estos pacientes ya cumplieron 14 20 días de ventilación mecánica que es el momento de 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 extubarlos o de progresarlos de la sedación y los pacientes empiezan con una actividad psicótica donde llegan a presentar delirium y hay que hay que saber si el delirium está asociado no solamente a los sedantes que estamos utilizando sino también a las manifestaciones propias de la enfermedad como la manifestación de las hemorragias y de las lesiones vasculares que produce el COVID-19 entonces cuáles van a ser las manifestaciones de los síntomas neurológicos desde ageusia anosmia que ya vimos que el el COVID-19 tiene una afinidad neurotrópica y inflama el vulvo olfatorio por eso es que se produce la anosmia convulsiones cefalea algunos movimientos desorganizados ataxia también se ha documentado y pues ya alteraciones focales o alteraciones difusas con trastorno mental alterado trastorno mental alterado hasta 117 casos de los 222 que estábamos platicando ahora ellos documentaron estas manifestaciones con trastornos propiamente del sistema nervioso central que fueron el mayor número de casos 85% también manifestaciones periféricas del sistema nervioso periférico trastornos desmielinizantes y algunos trastornos mixtos también o que afectaban al sistema nervioso central y también con manifestaciones periféricas el más común encefalopatía otra vez encefalopatía la más común la más frecuente 38% esto es alto esto es alto hasta tercera un tercio de los pacientes que fueron hospitalizados en este registro llegó a presentar encefalopatía evento vascular cerebral también alto 28% encefalitis 9.5% meningitis y algunas otras como convulsiones lesión lesión por desmielinización paraparecias ataxia cerebelosa o también mioclonus de estas encefalopatías pues todavía se descartaron 18 de los cuales tenían algún trastorno metabólico y ya para quedarnos con un 30% que sigue siendo pues la tercera parte de este registro bueno también se ha documentado síndrome de Guillain Barré o también neuropatía de cráneo o también alteraciones periféricas faciales como parálisis facial o también parálisis del nervio oculomotor y de todas las manifestaciones clínicas pues cefalea anosmia trastornos auditivos etcétera y vamos a presentar algunos casos de algunos pacientes que algunas resonancias magnéticas han mostrado algunos cambios sutiles en pacientes con manifestaciones clínicas por COVID fíjense paciente número uno una mujer de 56 años con encefalitis con encefalitis llega a presentar cefalea confusión parálisis facial octalmoparecia estado epiléptico refractario y pleocitos líquido cefalorraquidio con una PCR de la transcriptarsa reversa a tiempo real en asofaringia positiva mientras que en el líquido cefalorraquidio sigue siendo negativo el hecho de tener una PCR con líquido cefalorraquidio negativa no descarta la posibilidad de trastornos o manifestaciones neurológicas del virus por ejemplo tenemos manifestaciones con lesiones hiperintensas a nivel de los tálamos y de los ganglios basales también en una secuencia de difusión se mantiene estas lesiones y también en el mapa bueno en el mapa ADC desaparecen pero en FLARE T2 se mantienen algunas lesiones que están relacionadas a cambios microvasculares y a cambios hemorrágicos con lesiones endoteliales que pudiera ser la causa de la explicación de esta encefalitis y esta confusión algunos otros trastornos documentados otro paciente 58 años continúa todavía que el líquido cefalorraquidio sale negativo la PCR manifestaciones de pleocitos encefalitis y también lesiones imperitensas pero ahora la mesotemporal ahora lesiones mesotemporal algunas lesiones también que hablan de hemorragias o algunas otras alteraciones como también trastornos en la encefalopatía anoxoisquémica porque el paciente llega a presentar hipoxemia severa durante su evolución de COVID-19 otro masculino 49 años que presenta encefalitis agitación psicomotriz psicomotora después de suspender sedación fíjate vuelve a llamar mucho la atención que estos pacientes después de suspender la sedación empiezan con datos de encefalitis y agitación psicomotriz tendríamos que hacer investigación si esto está relacionado o no directamente con la con la sedación como cuando intubamos cuando sedamos con mirazolam que el paciente tiene mucha tendencia hacia el delirium sin embargo pues aquí sí se documentaron lesiones estructurales como hallazgos hemorrágicos también por resonancia magnética otro paciente 76 años con encefalitis a nivel del mesencefalo lesiones también isquémicas de lesiones por COVID-19 y pues los más severos los casos más severos un evento vascular cerebral isquémico un evento agudo un evento nuevo en una mujer de 60 años que también presentaba trastornos de encefalitis recordar que COVID-19 no es una enfermedad meramente pulmonar sino que también hay que buscar algunas alteraciones en el sistema nervioso central a nivel sistema hepático también hay elevación de transaminasas también hay enfermedad lesión renal aguda con la trastornos en la membrana glomerular también y bueno pues alguna revisión algunas recomendaciones publicado en la academia de psiquiatría que recomendaciones pudiéramos utilizar para el neurocovid ahora ya conocido como neurocovid para el delirium o la encefalopatía asociada con COVID-19 pues ellos emiten algunas recomendaciones escalonadas el step one que ellos recomiendan melatonina todavía no hay mucha evidencia sobre su uso pero dentro del primer paso ellos recomiendan melatonina dentro del segundo paso considerar el uso de dexmedetomidina o clonidina que el paciente pueda estar pues sin tanto delirium o como una profilaxis al delirium cuando lo vayamos a sedar a estos pacientes considerar el uso de la dexmedetomidina y pues en caso de que no el paciente continúe pues nos vamos al paso número 3 que ya son agentes antipsicóticos de primera opción aloperidol 2.5 miligramos intramuscular o intravenosos o pudiéramos agregar olanzapina 10 miligramos y si no también pudiéramos ocupar hasta aloperidol en infusión está también documentado el uso del aloperidol en infusión solamente recordar pues algunos trastornos que pudieran complicarse a través del impacto del segmento QT algún otro paso como el paso 4 pues ácido valproico y pues ya deja en quinto paso también para los agonistas dopaminérgicos amantadina ellos recomiendan amantadina aquí en México pudiéramos utilizar dexmedetomidina y ya previamente si el paciente va requiriendo menor aporte de oxígeno durante la ventilación mecánica quizás pudiéramos ir agregando lanzapina para que los primeros tres días ya tenga la dosis suficiente de lanzapina y que el paciente pueda tener un emerger neurológico más tranquilo para poder hacer la progresión de la ventilación mecánica y extubar entonces como algunas conclusiones COVID-19 no es una enfermedad exclusivamente pulmonar hay que recordar esto y hay que investigar si el paciente pudiera tener algunas manifestaciones neurológicas puede ser visuales auditivas encefalopatía evento vascular cerebral isquémico hemorrágico pudiera tener también alteraciones a nivel hepático a nivel renal todo eso hay que estarlo documentando las manifestaciones neurológicas están relacionadas con microhemorragias una enfermedad altamente trombótica altamente lesiona el endotelio vascular y provoca muchísimas microhemorragias lesiones desmielinizantes también como alguna parálisis de algún nervio óptico o parálisis facial o hasta incluso el síndrome de Guillain-Barré y también los pacientes cursan con mucha hipoxemia cerebral mucha hipoxemia están saturando 88 90 y pues hay cambios en la autorregulación del oxígeno cerebral y también esto puede llevar a presentar lesiones relacionadas a la hipoxemia cerebral aguda hay que buscar intencionalmente manifestaciones neurológicas en los pacientes descartar que el origen de la alteración neurológica sea propiamente de la sedación sino que también pudiera ser propiamente de la enfermedad continuamos aún sin tratamiento específico para COVID-19 continuamos sin tratamiento específico solamente esteroide y oxígeno quizás tromboprofilaxis nada más y pues nos quedamos con que la prevención es la única opción terapéutica profiláctica que tenemos hasta el momento bueno si alguien tiene alguna duda alguna pregunta estoy a sus órdenes y pues espero continúen en este congreso de actualización de COVID-19 a un año de la pandemia saludos hola que tal yo soy el doctor Rafael Lima Linares soy médico anestesiólogo cardiovascular y pues nada hoy nos pidieron nuestros amigos de Grupo Avento que platicáramos un poquito sobre lo que es ECMO en COVID y pues vaya las cosas actuales que están sucediendo en el mundo con respecto a esto y me interesa mucho darles la perspectiva de lo que realmente sucede con ECMO en COVID en nuestro país entonces pues bueno vamos a repasar rápidamente lo que es lo que es ECMO como tal y y a partir de entonces vamos a vamos a repasar lo que es ECMO específicamente en COVID bien pues bueno como les decía yo soy el doctor Rafael Imalinares soy anestesiólogo cardiovascular y actualmente trabajo en el hospital de cardiología en Centro Médico Nacional siglo XXI formo parte de un grupo de médicos entre intensivistas cirujanos cardiólogos anestesiólogos etcétera que nos dedicamos a a esta terapia y pues a tratar pacientes críticamente enfermos que requieren de un soporte ya sea cardíaco pulmonar cuando tienen falla de estos dos órganos bien pues nada seguimos siendo en comparación con los amigos de Avento el patito feo porque realmente ECMO sigue siendo considerado como una terapia de rescate cuando la cuando toda la terapéutica ventilatoria pues no ha obtenido los resultados que se desean con los pacientes ¿no? pero bueno ese es un paradigma que nosotros estamos tratando de cambiar poco a poco pero vaya al final ahora se ha metido este asunto de la pandemia y pues nos ha dificultado un poquito las cosas porque los pacientes que que hacen un síndrome de distrito respiratorio severo por COVID tienen un comportamiento sumamente sumamente agresivo y se complican de muchas otras cosas que no se de las que no se complicaría un paciente que tiene un SDRA por no COVID pero bueno entonces pues vamos a empezar ¿qué es ECMO? ECMO es la las siglas de en inglés de oxigenación por membrana extracorpórea y como les decía es una terapia hasta este punto de rescate cardíaco respiratorio para pacientes críticos el chiste o la idea nuestra de grupo Avento y nuestra es empezar a cambiar ese paradigma y tratar de utilizar más ECMO de manera un poquito más temprana pero bueno hasta ahora sigue siendo una terapia de rescate cuando las medidas convencionales pues no han sido lo esperado ¿no? Pues bueno va a sustituir de manera parcial o total y de manera transitoria la función específicamente en este caso de los pulmones entonces tenemos que ECMO puede funcionarnos desde simplemente remover el CO2 hasta hacer un soporte total de ventilación y de oxigenación o hacer incluso un soporte hemodinámico va a depender de la configuración que nosotros usemos estos son los componentes básicos de un ECMO yo creo que para este punto ya la mayoría de la gente que nos estará viendo pues bueno tendrá una idea a grosso modo de lo que es pero bueno ya si no les explico entonces básicamente ¿en qué consiste? es una vamos a empezar donde está el monito la línea azul es la cánula de extracción esta cánula de extracción toma la sangre del paciente desde un sistema venoso desde la vena femoral específicamente la lleva a una bomba la bomba la impulsa contra una membrana y la sangre ya oxigenada va y regresa por otra vena del otro lado de la membrana esta se expone a un flujo corriente de gas de gas fresco el cual va a llevar una mezcla de oxígeno que nosotros vamos a determinar y una velocidad que nosotros vamos a determinar y con esto vamos a nosotros poder titular el FIO2 que le estamos dando al paciente y los litros por minuto de gas fresco que le estamos dando al paciente entonces con la FIO2 vamos a poder oxigenarlo tanto como necesitemos y con el flujo de gases frescos vamos a poder decarboxilarlo tanto como queramos este es un esquema un poquito más real de como de como de como es un componente los componentes del ECMO y la verdad es que en la vida real se ve así tripas mangueras y todo por todos lados pero pues vaya la lógica es esta extraer la sangre llevarla a una centrífuga la centrífuga la impulsa contra una membrana y la membrana se encarga de oxigenar y de carboxilar al paciente y regresar y regresamos por otra vena que habitualmente es la vena yugular aunque no necesariamente siempre lo que comentamos con los médicos que nos nos refieren pacientes o incluso con los familiares es que ECMO no nos cura nada no cura nada ECMO nos complica todo porque además de que te vamos a dar un paciente críticamente enfermo ahora vamos a dar un paciente con cánulas por todos lados heparinizado y va a ser un poquito más más delicado su manejo entonces no cura nada pero la verdad es que nos sirve de algo bien importante nos sirve como un puente un puente para comprar tiempo para llevar al paciente a recuperación para llevar al paciente que de otra manera hubiera muerto a una decisión de qué hacer con él o incluso y en México es una opción como un puente a trasplante pulmonar bien entonces vamos a vamos a tomar ahorita una idea bien importante vamos ya a ubicarnos solamente en una modalidad de ECMO que se llama veno venoso que nos va a dar soporte puramente respiratorio entonces con esta idea en la mente vamos a retomar esto que habíamos comentado donde la sangre se extrae de una vena de un sistema venoso va y se oxigena y regresa a un sistema venoso esto es bien importante siempre y cuando el gasto cardíaco sea suficiente la función cardíaca de un paciente que se somete a ECMO veno venoso debe de ser suficiente debe de estar bien o debe de poderse compensar con dosis bajas de vasopresor o de inotrópico entonces es bien importante que tengamos eso en mente cuando pongamos un paciente en ECMO veno venoso de no ser así vaya al final tampoco es que se excluyen podemos utilizar otras configuraciones para dar soporte tanto cardíaco como pulmonar bien entonces ¿qué es lo que necesitamos o qué es lo que pretendemos cuando ponemos un paciente en ECMO? básicamente el paciente pues obviamente no puede tener satisfechas sus necesidades de oxigenación y de remoción de CO2 si tiene fugas aéreas si necesitamos proteger la vía aérea si necesitamos rehabilitar y mandar un paciente para trasplante pulmonar igual es la la opción ponerlo en ECMO y esto es lo más importante que es lo que ustedes van a ver en pacientes con COVID cuando tienen un paciente con COVID con ventilación mecánica y el costo fisiológico de mantener a este paciente en ventilación mecánica es sumamente alto ¿a qué me refiero? si ya tenemos un paciente fuera de metas de protección alveolar o incluso dada la ventilación mecánica tan agresiva puede hacernos incluso falla derecha en ese momento es el indicado para que este paciente sea candidato a ECMO ahorita más adelantito vamos a ver las indicaciones específicas y ya lo metí en ECMO ¿no? entonces ¿y ahora qué quiero? lo que necesito tener en este paciente en ECMO es al menos una saturación de 80 o más y ojo estos pacientes y recuerdo alguno que tuvimos con CO2 inicial de 160 y tantos me parece con un pH 7.0 6.0 no sé es bien importante esto normalizar el CO2 en horas con este ECMO con el flujo de gas fresco que pasa a través de la membrana podemos normalizar el CO2 así en minutos ese no es el punto el punto es hacer una normalización paulatina del CO2 para que toda la repercusión vascular que tiene esta reparación del CO2 no nos provoque problemas específicamente en cuestión de perfusión cerebral y pues ya una vez colocado en ECMO con una saturación dentro de metas y con un CO2 adecuado pues bueno vamos a iniciar a controlar la anticoagulación del paciente nunca hay que olvidar anticoagular al paciente hay que recordar que estos pacientes tienen de por sí alteraciones en el balance entre trombosis y anticoagulación entonces esto es uno de los problemas bien frecuentes que nos pasan nosotros al canular iniciamos con esas dosis de heparina lo mantenemos y lo estamos monitoreando prácticamente con TTP cada 4 a 6 8 horas de ser necesario incluso podemos dejar al paciente sin heparina por un tiempo si es que el paciente estuviera sangrando o cosas de ese tipo entonces pero vaya al final si el paciente presenta una coagulopatía muy severa que no es raro pues bueno ya echamos mano de otros estudios para verificar la coagulación del paciente pero pues vaya el básico es que siempre nos los llevamos con TTP ¿no? bien ¿qué contraindicaciones hay para ECMO? ECMO en COVID nos recomienda la ELSO la organización que rige todo esto de ECMO en el mundo que pacientes con estas características con FIO2 mayores al 90 presiones meseta mayores a 30 y ojo que lleven más de 7 días intubados salvo un contexto muy peculiar de cada paciente obviamente hacemos valoración de cada paciente ¿no? pero si se recomienda que o nos recomiendan que más de 7 días el beneficio va a ser va a ser limitado si es que si es que nulo ¿no? entonces hay que tener cuidado en esos detallitos más de 7 días de de ventilación mecánica muy fuerte lo más probable es que el paciente no se va a beneficiar de ECMO obviamente hay que ver cada caso individualizado cuando hay una inmunosupresión mayor en casos por ejemplo ahora de COVID donde se estuvo utilizando dexametasona o tocilixomab etcétera ¿cuál es el problema? que los encontramos con sobreinfecciones bien severas entonces esa es una contraindicación relativa ¿no? dado que vaya dentro del manejo de COVID pues si estamos utilizando por ejemplo esteroides ¿no? una contraindicación absoluta hemorragia cerebral o daño neurológico irreversible una comorbilidad ya no recuperable ya sea hepática cerebral cardíaca etcétera ¿no? la edad la edad es una contraindicación relativa nosotros en el hospital tenemos por ahí de los 65 67 años para contraindicar un ECMO pero pues vaya al final nuevamente tenemos que hacer una valoración de cada paciente para poder decir si vaya a los 70 años una persona es totalmente funcional independiente etcétera pues vaya se puede se puede soportar sin mayor problema ¿no? si hay contraindicaciones para anticoagular al paciente y la obesidad ahora más adelante van a ver que eso realmente no es una contraindicación es una contraindicación muy relativa pero pues prácticamente nosotros no la tomamos como contraindicación entonces ¿qué hacemos? vamos a tener un paciente con falla respiratoria entonces no tenemos falla cardíaca en lo absoluto canulamos veno venoso fémor yugular o si tuviéramos que en México aún no la hay las cánulas de doble lumen pues entramos solamente por vía yugular ¿no? si hay una falla cardíaca asociada entramos en una modalidad diferente que se llama veno arteriovenoso en esta modalidad nosotros podemos soportar el corazón y los pulmones de manera simultánea de forma que el corazón que se va a recuperar en tres o cinco días va a poder salir adelante solito pero el pulmón no entonces apenas el corazón se recupere vamos a retirar una de las cánulas que está en la arteria femoral y vamos a quedarnos ya en un sistema veno venoso solamente en un sistema de de soporte respiratorio y eso es básicamente lo que tenemos aquí tenemos a mi lado izquierdo una canulación veno arteriovenosa estamos extrayendo desde la vena femoral pasamos por la por la centrífuga vamos a la a la a la membrana de oxigenación y de la membrana salen dos ramas dos ramas una que se va al sistema venoso y una que se va al sistema arterial al sistema venoso nos da soporte respiratorio y al sistema arterial pues nos da el soporte hemodinámico la canulación que ven a un lado es una canulación veno venosa entonces pues bueno hay muchas muchas publicaciones en cuanto a covid si sirve o no sirve y pues vaya al final ¿cuál es el problema? el problema es que el manejo previo a ECMO es un manejo pues sumamente variable ¿no? o sea hay pacientes que los tienen sin ventilación invasiva con ventilación no invasiva con puntas de alto flujo etcétera y pues vaya al final ese manejo pre ECMO es lo que muchas veces repercute en la en el desenlace de los pacientes ahora más adelante vamos a ver qué variables son las que más podemos o debemos de tener cuidado ¿no? y pues bueno el tipo de ventilación el tipo de ventilación qué tan agresiva ha sido antes de colocar al paciente en ECMO etcétera entonces ahí en la en la gráfica de colores lo que vemos es que de todos los pacientes que están en verde que estuvieron hospitalizados para ponerse en ECMO los que están hasta arriba en color naranja son los pacientes que fueron llevados a casa que fueron dados de alta a casa o a rehabilitación y los que están abajo son los que fallecieron entonces la mortalidad reportada en este estudio oscila alrededor de treinta y tantos por ciento que es una mortalidad pues sí considerable ¿no? una sobrevida perdón del 30% entonces pues bueno si es una es una es un porcentaje relativamente bajo pero bueno de grupo a grupo hay mucha puede haber mucha variabilidad dependiendo de del nivel de experiencia que tiene cada grupo del tipo de pacientes que se están que se están aceptando y obviamente pues de los recursos con que cada grupo cuenta ¿no? pero pues vaya al final andamos por ahí por esos por esos números en México está pasando algo muy muy curioso actualmente bueno anteriormente quienes más se enfermaban y más graves estaban alrededor de los 30 a 40 años ahora nos ha tocado ver pacientes muy jóvenes de veintitantos años con unas infecciones muy muy agresivas entonces y estamos viendo ahora pacientes post-COVID sobre infectados entonces hay mucha variabilidad de pacientes y pues bueno ¿de qué es lo que lo que vemos que los pacientes se van a a complicar más? pues bueno obviamente los pacientes añosos los los hombres somos los que nos complicamos más pacientes con mucha con mucho inmunocompromiso con comorbilidades pacientes obesos o pacientes con fallas orgánicas asociadas previas al ECMO entonces ¿qué es lo que tenemos que cuidar con estos pacientes? definitivamente tomar un papel mucho más agresivo al momento de decidir colocar un paciente en ECMO una planeación adecuada es ideal no podemos soportar un paciente que esté pues prácticamente preparo ¿no? entonces no es lo lo ideal hacer eso definitivamente a todos los grupos que estamos específicamente en México nos falta mucho por aprender en cuanto a ECMO en COVID pero pues vaya al final seguimos trabajando y seguimos tratando de ofrecer lo mejor posible a los pacientes es importante que sabemos cuándo indicar un ECMO pero es más importante aún cuándo no hacerlo la recomendación que sigue vigente de la ELSO es esta no iniciar equipos de ECMO nuevo el riesgo de complicaciones y el riesgo de contaminar al personal médico es muy alto entonces hay que tener cierto cuidado ahí ¿no? y o iniciarlo con mucho cuidado y ir de la mano con grupos con más experiencia los pacientes están cambiando los pacientes están ahorita siendo un poco diferentes en comparación con hace unos meses definitivamente las sobreinfecciones son muchas y muy severas COVID nos afecta además de los pulmones el corazón de manera directa el cerebro de manera directa entonces pues vaya al final son pacientes muy complejos que además de lo complejo van evolucionando ¿no? entonces tenemos que tener mucho cuidado definitivamente con la selección de pacientes este es un ejemplo de cómo de cómo iniciamos un paciente en ECMO vean la sangre no es la grabación la sangre está así negra este es un paciente que pronado saturaba 80% si mal no recuerdo lo lo supinamos y en el transcurso de la canulación se fue la saturación eso que están viendo 20% y pues bueno ya una vez canulado y echada a andar la máquina podemos recuperarlo inmediatamente y obviamente pues ya para este punto nosotros quitamos los parámetros del ventilador que están habitualmente pues fuera de metas de protección alveolar ¿no? lo cual pues llevaría al paciente a secuelas sumamente graves si es que se continúa solamente con la ventilación pulmona con la ventilación mecánica o pues si no se se alcanza al paciente pues definitivamente lo va a llevar a la muerte entonces después de unos minutos se alcanzan ya las metas de saturación y ya para este punto empezamos a retirar los los parámetros del ventilador elevados pues nada hemos tenido hemos aprendido muchas cosas durante durante esta pandemia incluso la utilización de dos de dos membranas simultáneas para satisfacer las necesidades de pacientes grandes traslados de pacientes hemos ido por pacientes a diferentes estados que pues bueno al final si se les puede brindar la oportunidad vaya lo hacemos ¿no? obviamente es sumamente complejo trasladar pacientes con ECMO de COVID pero pues la opción la opción está ahí como les comentaba los pacientes con sobrepeso no son una contraindicación para para soportarlos lo hemos hecho con éxito y pues es importante esto la la rehabilitación la rehabilitación de estos pacientes es bien importante hacerla desde que están incluso con ECMO y ya podemos despertarlos empezamos inmediatamente la rehabilitación obviamente los resultados pues vaya al final no siempre son los adecuados pero pues bueno nosotros no nos cansamos de seguir intentando y pues bueno compartimos la misma opinión que tiene este doctor él es el doctor René Gómez él es el titular del grupo de ECMO en Monterrey y platiqué con él hace poco y quise compartirles esta esta opinión que él tiene ya que él al igual que nosotros tiene bastante experiencia en ECMO en COVID y pues bueno vamos a escuchar lo que el doctor tiene que decirnos muchas gracias Rafa por la invitación es un honor y es un placer hacerlo este bueno esta esta pandemia este este efecto que hemos tenido en los últimos meses en México por el SARS-CoV-2 que ha llevado a muchos pacientes a tener falla respiratoria aguda severa y fallar a los métodos convencionales de tratamiento pues nos ha forzado a ir poniendo cada vez más pacientes en soporte extracorpóreo ¿no? Esto ha cambiado mucho ha cambiado mucho tanto la dinámica porque ha hecho que los equipos de ECMO en nuestro centro por ejemplo hemos tenido que reforzar mucho personal hemos tenido tenemos personal entrenado desde hace algunos años pero hemos tenido que estar preparando más sobre la marcha agentes porque nuestra unidad se encuentra prácticamente siempre al 100% sale un paciente entra otro sale uno entra otro ¿no? La demanda de soporte ha sido mucha y yo creo que en todos los lugares del país lo han estado viendo como ustedes lo han estado viendo ¿no? Sí Esto ha generado que los equipos de trabajo de ECMO pues adquieran mucho más habilidad es verdad que vayan pues se vayan vayan tomando una experiencia y una expertiz cada vez mayor la terapia de ECMO de por sí es compleja se requieren equipos multidisciplinarios para su manejo pero con con el COVID creo que ha sido más complejo ha sido más complejo porque son pacientes que vienen con problemas múltiples además de ventilación este con parámetros muy altos pues vienen sedados relajados con narcóticos que luego entramos en una fase para difícil para despertarlos para manejar el delirio también vienen este muchos de ellos inmunosuprimidos con con medicamentos inmunosupresores hemos utilizado muchas terapias en esta con el fin de ayudar a nuestros pacientes y esto también ha inmunocomprometido a muchos de estos pacientes y son presas fáciles de complicaciones infecciosas también vemos que pacientes ventilados previamente vienen a veces con drogas multiresistentes ¿no? y eso complica también el manejo de tal forma que cuando se tienen se estaba acostumbrado a tener uno o dos pacientes en ECMO y de repente tiene seis siete ocho pacientes en forma continua pues los riesgos de complicaciones en el equipo de ECMO son mayores y el personal tiene que estar muy alerta de esto y nuestro monitoreo de las complicaciones pues tiene que eficientizarse ¿no? de tal forma que bueno pues este lo que estamos teniendo de resultados es prácticamente los resultados que se tienen en el resto del mundo nosotros estamos teniendo alrededor de un 60% de sobrevida este algunos de ellos pasan al trasplante al programa de trasplante porque tenemos pacientes muy jóvenes a veces que vienen con ventilaciones prolongadas y ya con una fibrosis pulmonar importante este yo creo que esto va a cambiar en el futuro ha hecho también que muchos centros que muchos lugares muchos hospitales empiecen a a a buscar la forma de soportar a sus pacientes ¿no? yo yo sugiero siempre que se apoyen de centros que ya tengan experiencia porque como como vienen las guías de la ELSO para COVID específicamente este pues es compleja esta terapia e iniciar un programa de ECMO a veces en estas condiciones lo hace más complejo ¿no? entonces sin embargo como el número de pacientes es tan alto mucha gente ha tenido que y no se los podemos recibir a veces en algunos centros porque estamos saturados se ven presionados por salvar la vida del paciente y han tenido que entrar a veces a soporte extracorpóreo este en los centros pequeños yo sugeriría que que traten de de agotar las estrategias de ventilación protectora y pues todo lo que ya se conoce acerca del de de la ventilación en el ARDS ¿no? porque a veces en el ECMO surgen más complicaciones ¿no? y las mortalidades pueden ser muy altas pero bueno esto yo creo que va a hacer que cambien que ya lo hay de hecho ya hay mucho interés en preparación de gente para 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 hacer un programa de ECMO este este ese interés es bueno y ese interés debe despertar también el interés por equipar a un a un grupo multidisciplinario porque no es una terapia que se haga por una sola persona no por dos o por tres personas es multidisciplinario tiene que haber médicos tiene que haber enfermeras tiene que haber perfusionistas preparados en esto ¿no? y yo creo que todavía nos queda un largo camino porque esto este pico que estamos viendo ahora en enero pues va a continuar este a lo mejor no con la misma intensidad pero yo creo que todo este año vamos a a seguir teniendo una demanda muy alta de ECMO ¿no? no sé si si hay hay algo específico que quieras que trate esa esa es la 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 idea que que me interesaba más que nos compartiera definitivamente la las características de los pacientes pues cada vez van a ser más complejas los pacientes mismos van a ir cambiando ahora estamos como comentábamos viendo muchos pacientes post-COVID sobreintestados de bichos muy muy resistentes y pues sí el punto era ese equiparar la experiencia de nosotros como grupo con la de ustedes y pues creo que los dos estamos en el mismo la misma idea y pues como dice yo creo que este año todavía va a ser muy intenso en esta cuestión de COVID y pues bueno nos podríamos pasar horas aquí platicando pero pues bueno el espacio aquí es pequeñito de verdad que valoramos mucho su opinión y este pues nada no sé si quiera hacer un comentario de de final bueno pues este nada más agregar que que es muy bueno que haya mucho interés y que los invito a que se que se preparen en cursos verdad hay diferentes cursos en Latinoamérica ustedes tienen un curso este nosotros tenemos un curso es importante que se preparen porque es una terapia compleja es una terapia que está llena de complicaciones es una terapia que tiene un alto costo que alto costo desde el punto de vista financiero pero también un alto costo de de tiempo y trabajo y que consume verdad y que a muchos a veces nos lleva al al burn out como dicen los gringos no a quemarnos no a a tener agotamiento físico no y y mental no este así que cuando uno tiene más gente que lo apoya en esta área este más médicos más percusionistas se pueden minimizar esos efectos en nosotros mismos verdad y para continuar pudiendo crecer el servicio con calidad no sin duda pues muchas gracias doc por estos momentitos de sus palabras sabe que que lo que lo apreciamos muchísimo y pues sin duda la tener la la experiencia de usted aquí de viva voz es invaluable bien pues ese fue el doctor René Gómez él es el más ni menos que el vicepresidente de ELSO Latinoamérica y pues bueno sin duda es una gente con muchísima experiencia pues nada yo creo que tanto su grupo como nosotros tenemos esta misma idea es una terapia como comentó el doctor Costosa es una terapia muy difícil es una terapia compleja pero sin duda que pues el disminuirle la mortalidad a un paciente que seguramente va a fallecer es pues darle la oportunidad de volverse a encontrar con su familia y solamente por eso yo creo que vale la pena pues esos son mis datos de contacto desafortunadamente ahora no podemos estar pues frente a frente y aclarar las dudas de una vez pero bueno esos son mis datos de contacto cualquier duda que tengan o curiosidad o lo que sea por favor contácteme por whatsapp o por llamada o mail o como quieran y con todo gusto lo platicamos gracias a a Grupo Avento a Orlando a Eder por la invitación y pues vaya estamos a sus órdenes en lo que necesiten y cualquier cosa pues aquí andamos gracias por haber presenciado este segundo bloque de que hemos aprendido de la pandemia a un año de la misma en los pacientes críticos por COVID-19 vamos a tomar nuevamente un pequeño receso y estaremos de vuelta con el tercer y último bloque que viene mucho más acerca de lo que es la fisioterapia intensiva entre algunos otros tópicos así que no se lo pierdan también viene lo de obstetricia y pediatría así que está muy completo para cerrar con broche de oro entonces no se lo pierdan estamos en contacto comenten comenten aquí en la caja de comentarios en el chat en vivo compartan la transmisión y pues estamos aquí con ustedes muchas gracias gracias por seguirnos gracias gracias gracias